Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al último episodio de Lore Play de Elden Ring del canal De este año, 2013, efectivamente chicos, antes de comenzar la aventura de hoy Permitidme que os felicite el final de año, el comienzo de este nuevo 2014 Que espero que sea infinitamente mejor que el ya pasado 2013 Y sobre todo, que hoy especialmente os lo paséis de lujo, ok? Y que yo pueda contribuir un poquito a ello, si estáis viendo este vídeo hoy, 31 de diciembre Para que este día se os haga un poquito más ameno, un poquito más agradable Y sobre todo para que aprendáis un poquito más de la historia de este pedazo de juego Sin más, aquí estamos como veis, en el inicio realmente, primer paso Estamos donde comenzamos la aventura Y estamos aquí porque hoy toca hablar de... Estos señoritos de aquí, toca hablar mucho de esto que veis aquí Y también toca hablar, bueno, enlazar con la mansión del volcán Como ya sabéis, que es una historia que hemos dejado un poquito en pausa Pero nada, un microsegundo porque hoy vamos a hablar de la mansión del volcán La historia de Ricard, los recusantes, etcétera, etcétera Y bueno, sí, no he cambiado de arma todavía porque toca acceder a Leindel Y cuando lleguemos a Leindel vais a entender por qué este arma es importante que la lleve ahora mismo Para entender un poquito mejor la historia Pero en cuanto lleguemos a Leindel, la cambiaremos Así que a mitad de este vídeo cambiaremos de arma Por una que me habéis recomendado mucho y que vais a ver Es interesante, muy interesante Dicho esto, al lío A ver, estos señores son los centinelas agrestes Como ya sabéis, aquí tenemos a uno y veremos a varios más Son básicamente, su historia es muy directa pero es muy curiosa Son defensores del árbol aureo Defensores, simples y sencillos Que no están bajo el mandato de ningún gran señor, de nadie Simplemente bajo el mandato de la gran voluntad y a su vez del árbol Están hechos para defenderlo efectivamente ¿Qué hace este aquí? Pues sí, este está aquí, a la caza Mejor dicho, ahora mismo está rastreando Está dando una pequeña ronda Buscando sin luz Sin luz que puedan llegar al propio árbol Con la intención de quemarlo Porque ya veréis lo que pasa El árbol, ahora mismo, sabe que tiene un peligro Sabe que tiene cierto peligro Sabe que en su interior hay algo Que puede amenazarlo Ya lo comprenderéis Ya lo comprenderéis Entonces, ahora mismo el árbol sabe O intuye Que puede que un sin luz llegue a donde tenga que llegar Para hacerle daño Para quemarlo Y diréis, pero a ver Si eso es parte del ciclo normal del juego Quemar el árbol para entrar a él Para intentar restaurar el círculo de Elden ¿Cuál es el problema aquí? A ver Una idea importante Vosotros pensáis que Bueno, por historia, historia estándar Nos lleva a pensar eso Que quemamos el árbol, ¿no? Gracias a la forja de los gigantes Y restauramos el círculo de Elden Y todo tan bonito y perfecto Para la orden dorada Para la gran voluntad Pero también podemos quemar el árbol Para traer consigo La llama frenética O la era de la muerte inscrita Del Godwing Como ya sabéis Etcétera, etcétera, ¿eh? Así que Tenedlo en cuenta, vale Tenedlo en cuenta Que quemar el árbol aureo No implica directamente El traer una nueva orden dorada ¿No? Un nuevo círculo de Elden No También puede ser otro tipo de cosas Por lo que Ya veréis Esto ya lo entenderéis más adelante Cuando lleguemos al punto Y bueno Ese centinela Es el más débil De todos Los que vamos a encontrar Pero aún así Es un personaje fortísimo Un jefe fortísimo Para los Sin luz primerizos Que llegan aquí Todavía sin mucha Sin mucha Habilidad de combate Así que creo que Que representa muy bien La historia del juego Como este señor está aquí Es el más débil Pero aún así Cuando comenzamos la aventura Normalmente la gente Lo que hace es pasar de él O enfrentarse Y caer muchísimo Contra él Ya sabéis Si visteis La run del chocas Visteis que aquí se estrelló 35 trillones de veces Entonces Se entiende que el bicho Es fuerte Muy muy fuerte Lo que pasa es que Ahora mismo nosotros ya estamos Muy subiditos Y mirad Los damajes Que tenemos Que son una auténtica maravilla Eh Cosa curiosa Es que no podemos Tirarlo del caballo Normalmente Ahí está Los enemigos que van mostrados A caballo Podemos desmontarlos Si les causamos un aturdimiento Estos no ¿Por qué? Pues porque van Anclados O mejor dicho Encadenados Al caballo Ahí está En el diseño Se ve que tienen cadenas Que están atadas al caballo Es decir No pueden Descabalgarse Curioso Pero bueno A la barda dorada No nos va a decir Nada importante Un pequeño dato Y es que todo parece indicar Que estos seres No son del todo humanos ¿Vale? Ahí está Pesada la barda forjada en oro Empuñada por la orden De los andineras agrestes Caballeros fuertemente equipados Es un arma magistralmente elaborada Que está a la altura de su peso Pero la fuerza humana Por sí sola No es suficiente para empuñarla Ya sabéis Ya sabéis Bueno Visto esto Vamos ahora Continuamos por aquí El por qué ahora me dirijo a Leindel Es precisamente para continuar La historia De la mansión del volcán Nos dirigimos a Leindel A su mesa redonda Ya explicaré su historia Y de ahí A la cima de los gigantes Que bonito Altus Que bonito por favor Bueno Lo mismo que aquí Al comienzo Tenemos un centinela Nos vamos acercando A la capital del reino ¿Vale? El hogar Del propio árbol Por lo que La defensa Tiene que ser aún mayor Así que ahora aquí Tenemos dos centinelas Estos son muy muy peligrosos Muy fuertes Por lo que Os voy a dar Un pequeño consejo Cuando los Quedáis a enfrentar Como veis También estamos Estamos enfrentándonos A soldados Del propio Del propio Leindel O sea que aquí Esto estaba todo Ultra fortificado Hay que entender Que los Los centinelas Sagrestes Tienen una variante Los draconianos ¿Ok? Y estos surgieron Debido a lo que pasó Justo en Leindel Que lo vamos a ver ahora Leindel Era la capital del reino Que nunca 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 Había sido enfrentada Nadie Había superado sus muros Ningún enemigo Había atravesado Sus defensas Ninguno Hasta que llegó Un momento En el que si pasó eso Algo que nadie se esperaba Y ya lo contaré Ahora cuando lleguemos Al centinela Que bonita es esta zona Por favor Bueno Vamos a matarlos Vamos a intentar matarlos Pero antes De ello Os recomiendo Que hagáis así Por si nos matan Empezar desde aquí Ya directamente Cogemos esto Cogemos esto Semilla dorada Como veis aquí hay dos ¿Por qué hay dos? Pues porque ya estamos Muy muy cerquita del árbol Y esas semillas Vienen del propio árbol Luego aquí caerían más Podemos 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 Caerían más semillas aquí Que en una zona más alejada Está claro La idea aquí ¿Cómo veis? Ahí está Bum Perfecto Es que si os venís Os venís un poquito fuera de aquí Se separan los dos centinelas Normalmente se separan Y entonces Ya no tenéis que luchar Contra los dos Sino solamente contra uno Si el otro viene Os alejáis otro poquito Y lo mismo Ahí está ¿Veis? Lo hemos aturdido Pero no cae del caballo No cae porque está Encadenado a él Y ya tenemos uno menos Ahora vamos a por el otro Mucho mejor Mucho mejor ¿Verdad? Esto Muchísimo mejor Incluso este Podéis piarlo por la espalda Y reventarlo Uno Vale Ojito Los damajes Sí, 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 sí Cuando sale Cuando nos tiran de torrent Es exagerado El daño que tiene Ahí está Bueno No voy a usar el combatar de la espada Porque es Es un peligro Pero siempre con el saltito Ya sabéis Sí, tendría que ir al castillo Velo tormentoso Hacerme con el talismán Del ataque en salto Y tal Pero bueno Ya vamos a cambiar esta Ahí está Este espadón Lo vamos a cambiar ya Así que no hay problema ¡Bum! Vale, qué locura Creo que aquí nos dan El escudo El escudo es muy bueno Yo lo recomendaría 100% Ahí está Ahora sí puedo hacer esto Venga, venga, venga No le llega No le llega ¡Bua! ¡Eto sin estamina! ¡Uy! Pues son bastante fuertes Los bichos, ¿eh? Los acertes resistentes Ahí está Otro toquecito más Y creo que está Mortuorio ¡Oh! ¡Mama! ¡Bua! ¡Perfecto! Muy bien Y ahora ¿Nos da el escudo? Nos da el escudo Muy bien Y una runa de héroe Entendemos Vale, es una runa de héroe El escudo Está bastante guay Como digo Yo lo recomendaría Lo que pasa es que es demasiado pesado Pero Escudo grande y pesado Forjado en oro Que lleva a los centinelas agrestes Caballeros fuertemente equipados Muy bien Está bendecido con un antiguo encantamiento de protección Normal Pertenece igualmente a la orden dorada Los centinelas agrestes Son auténticas murallas vivientes Un espejo en el que todos los defensores Del árbol aureo deben mirarse Ya veréis El resto de defensores que en eso ¿Vale? Pero bueno Tenemos esto por aquí Muy bien Hemos conseguido también Dos semillas Por lo que creo que tengo un nuevo uso De vial Que eso está Siempre está guay Subimos de nivel Vamos a subir Yo que sé Lo mismo da que darme Ahora mismo Voy a cambiar de arma ya mismo Así que Ahí está Perfecto Perfecto Y perfecto Nos dirigimos entonces Por aquí arriba Porque ya que hemos derrotado A tres jefes Vamos a derrotar a un cuarto Ya os comenté Las gárgolas Pertenecían también A la orden dorada Así que Ya que estamos Acercándonos aún más A la capital del reino Pues ponemos centinelas Y ponemos gárgolas Claro que sí Esta gárgola es muy complicada Para mí siempre se me complica De sobremanera Tiene muchísimo daño Para variar Y las escaleras No nos dan Ahí está No nos dan tampoco Una buena posición de combate Pero bueno Ahí va Caído Bueno Mientras Ahí está Cambia su segunda forma El hacha Vale Ahí está Voy a ver si puedo ¿Puedo retirar? Yo creo que sí Esta gárgola no es como la de Maliketh O sea que esta es más Más cutre De hecho ya creo que está medio muerta Ahí viene Venga A tu casa Ahí está Gran hacha de gárgola Creo que Bueno Esto ya lo leímos Y no nos va a decir nada nuevo Pero bueno Puede que la Puede que la lleve En algún momento Tal y como le pasaba a su portador Las piezas que faltan Fueron arregladas con Adipocira El retal De los campeones Esto lo vais a ver ahora Sobre todo Dentro de Del Eindel Lo que pasa con la Adipocira Y la gran teoría O especulación Que se maneja con eso Pero vamos Y es que hoy si viene un episodio De potente Ya veréis Ya veréis Ya veréis A ver Fijaos que bonito Eindel Como veis Aquí son los Los restos que quedan De la gran guerra De la devastación Tenéis que entenderlo La gran guerra A las murallas A las puertas de las murallas Más Ahí está Semilla dorada Tristemente Es lo que pasó Así que ahora Venimos por aquí Fijaos La de Justo Maravilla Lo que pasó aquí Eh Importante Ahí está ¿Qué pasa con Margit Otra vez? ¿Por qué está aquí? A ver Ya deberíais saberlo Es fácil Pero Margit Puede invocar Presencias suyas Y esto lo vais a ver Sobre todo Incluso con Godfrey Sigue siendo Margit Ahora mismo Para que lo entendáis mejor Para la gente Que de verdad Quiere entenderlo bien Morgoth Está duplicando Presencias suyas Puede hacerlo No hay problema con eso Ahí va Y aquí como veis Ha sido el cuerpo De un Me toca El cuerpo de un sirviente El que ha utilizado Para crear una imagen Suya Ahí está Un duplicado Básicamente Lo que pasa Es que aquí ya tenemos Mucho más Mucho más campo Para ¿Qué ha pasado ahí? Mucho más campo Para recorrer Y tenemos a Torrent Que nos puede ayudar Bastante Ahí va Venga Venga Va 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 Toca Bueno si es súper rápido El tío Y ya Como veis Se diluye En un halo dorado Se diluye En un halo dorado Recordad esto Para cuando lleguemos A cierto enemigo Cierto jefe Y nos da El medallón De Ambar Viridian Muy bien Aumenta La resistencia máxima Esto está bastante bien La sabia vieja Del árbol aureo Se convierte en Ambar Considerada como La más apreciada De las joyas En la era de Godfrey Primer señor del círculo En su interior Reside una energía vital Primigenia Nada importante Que no sepamos ya Pero se entiende Que obviamente Esto Es un enlace Que tenemos Desde Morgoth Morgoth ¿Vale? Con el árbol Y la gracia La gracia Que Ahora mismo Lo abraza A él también ¿Vale? Bueno Vamos derechito Derechito A sentir el lagre Este draconiano Ahí está Perfecto Ya Todo bien A ver Haremos con Melina Ahora os tengo que contar Una cosa de Melina Que no tocaría Pero debería Debería contarla Para que todo quede más claro Veréis Vamos a hablar con ella Primero Aquí está Mirad También perdura el eco De las palabras De la reina Amárica Si lo deseas Las compartiré contigo Mirad Una cosa Que no se si sabéis Bueno al principio Lo dice la propia Melina Melina Ella no era nuestra Doncella De los dos dedos Era nuestra doncella Se hace pasar por Pero no es Ella Ahora mismo En este mismo instante Lo único que quería Es que la trajésemos aquí ¿Vale? A los pies Del árbol áureo Porque quiere saber Que misión Tiene realmente Está un poco perdida No sabe Que es lo que tiene que hacer Por eso nos acompaña Sabe que tiene que llegar al árbol Pero no sabe muy bien Para qué Entonces nos está acompañando Tened esto en cuenta Para cuando lleguemos A la propia Leindel Y ella haga un Haga un gesto curioso Muy muy curioso Pero ahora mismo Está diciendo Vale Mi misión Es la de llegar allí Muy bien Me gusta Me gusta Y contarnos Pues todo lo que Los ecos De la reina Amárica Van comentando Obviamente A día de hoy Ya deberíais saber Que Melina Y Marica Están muy 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 ligadas No digo nada Tranquilos Para la gente Que no sepa Absolutamente nada De la historia Que lo enlazaremos Todo Tranquilo Escuchadme Semidioses Mis queridos hijos Convertíos en lo que deseáis Ya sean señores Ya sean dioses Pero si no lográis Convertiros en nada Seréis renegados No seréis Más que sacrificios Esto Esto Nos comenta Un poquito más De la historia De los coliseos andantes ¿Vale? De los coliseos andantes Que se habla Se comenta Se dice Que eran antiguos Hijos de Marica Desechados O rechazados ¿Vale? Que no llegaron a nada No se convirtieron en nada Entonces se les dio Esa tarea Y se les convirtió En esos coliseos andantes ¿Ok? Perfecto Oh que bonito Todo esto Así Con los pétalos Que maravilla Tenlo muy 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 en cuenta ¿Vale? Fijaos como quedó esto Que maravilla O sea Este campo de batalla Desleja muy bien Lo que sucedió aquí Que destrozo Pero bueno No nos interesa Por ahora Luego Luego Más tarde En otros episodios Contaremos la historia De aquí bien tranquilamente Pero ahora Vamos derechitos Teniendo en cuenta A la cima de los gigantes Es nuestra idea Así que por ahora Esto Es simplemente una zona Preciosa Esto es lo que enamora Esto es lo que convirtió Este juego en el goti Básicamente Fijaos que diseño De escenarios Ya pero God of War God of War También era un juego Digno de goti Pero es que Fijaos que bonito Por favor Por favor Bueno Cuidado con los señores Si Ya sabéis Mucho cuidado Con estos Porque los Vamos Los carga el diablo Ala Vete de aquí Vete de aquí Bien Una flecha nos tira de torrent Así que hay que tener Más cuidado todavía Ala Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Aquí ya llegamos A la estatua de Marika Por lo que aquí Si nos mata el centinela No nos preocupa tanto ¿Vale? Bueno Eh Venir por aquí Para que me dejen Los golems Y os cuento Os cuento Mirad Si me deja Y no me ve eso Perfecto Aquí tenemos un centinela Draconiano Agreste ¿Vale? Es una variante Del centinela Agreste Que como veis Tiene una armadura Diferente y tal ¿Qué es lo que pasó? Cuando Eh Los muros De Lendel Fueron atravesados Por algo Que no se esperaba nadie Que fueron los dragones Realmente estos centinelas Descubrieron que Ojo Si que había una amenaza mayor A la que ellos Podrían no enfrentarse O no podrían enfrentarse Directamente Por lo que Dijeron Vale ¿Qué hacemos si nos ¿Cuál es la mejor defensa Contra un enemigo Tan poderoso Que mimetizarse con ellos? Es decir Tomar elementos De los dragones Y hacer uno nuestro Por eso su armadura Incluso su arma Es una garra de draco Básicamente De dragón Utilizan Hechizos del dragón Es decir Están en comunión Dragontina Si Son unos Eh Unos Soldados ya Que han dado su alma A la comunión Dragontina Efectivamente Por lo que Digamos que Prácticamente Ya no Obedecen órdenes Todavía De la orden dorada Pero están en ese punto Hay un arma que No lo deja caer Muy claramente Están en un punto En el que casi casi Ya están perdiendo su cordura Y posiblemente En un futuro Dejarían de obedecer Las órdenes De la orden dorada Del gran árbol áureo ¿Vale? Entonces básicamente es eso Están dentro de la comunión Dragontina Y se han mimetizado Con ellos Utilizando Hechizos Y partes De dragón Para hacerse más Poderosos Más brutales A ver Si podemos Ahí está Vale Fijaos Lo que quita Por golpe El muchachote Corre Ahí está Le doy Se ha alejado Lo justo Veis que Utilizan Hechizos de dragón Básicamente Ahí está Ojito Aquí Aquí con un Hechicero O alguien O alguien a melee Pues Haces maravillas Vete Ahí está Hasta luego Haces maravillas Pero Qué fácil ha sido Gran garra de dragón Y escudo de dragón Maravilloso Este arma Este arma mola mucho Lo que pasa es que es pesadísima Pero mola muchísimo Fijaos Lo que os he comentado Armas que según se dice Ha sido tallada A partir de la garra De un gran dragón antiguo Como digo Mimitizarse con ellos Y empuñada por los grotescos Sentinelas Que aún sirven al árbol áureo La garra está imbuida en rayo Y permite formar con facilidad A los débiles descendientes De los dragones Perforar Perdón Perforar Entonces La idea fue eso Ya que nos han atacado Y que vemos que son enemigos Formidables Pues oye Utilizamos Los utilizamos como Básicamente Como método de defensa también Escudo grande que según se cuenta Fue tallado a partir de la garra De un dragón antiguo Lo usan los grotescos Sentinelas Está imbuido Como utilizar sus propios elementos Contra ellos Dado que no podemos enfrentarnos Cara a cara con ellos Vamos a intentar tomar Sus elementos de defensa Y ataque Para luchar Contra ellos Y contra lo que venga Al fin y al cabo Luego ya sabéis Que al final Godwin se hizo aliado De Fortisaxi Ya todo parece Que fue más Pero al principio Digamos que ellos estaban Digamos como digo Están a la defensa del árbol Del árbol Tenlo en cuenta Así que Perfecto Muy bien Perfecto Ah bueno Por cierto Para dejarlo claro Una cosa importante Tenéis que tener en cuenta Porque muchos preguntaréis Pero no A ver Como que los Sentinelas Draconianos Agrestes Se unen a A la comunión Dragontina Para acabar con los dragones Si realmente la comunión Era para adorar a los dragones Ten en cuenta que Una cosa es Adoración a los dragones Como pasó con Bike ¿Vale? Con esa Con esa iglesia El dragón Gracias Alan Sacks Y otra cosa muy diferente En la comunión Dragontina Que se dedicaba A cazar dragones Para consumir Sus corazones Y parecerse a ellos Ahí la gran diferencia ¿Vale? Como ya lo comenté Con Bike también Que había una gran diferencia Y bueno Dicho esto Llegamos A Leindel La capital Del reino Ya está Aquí estamos Vais a ver Cositas interesantes De Leindel No la vamos a investigar A fondo Tened en cuenta Que eso llegará Al momento En el que lleguemos aquí Para ir calle Por calle Viéndolo todo Y creo que será En el próximo episodio Os lo digo ya Pero ahora mismo no Ahora mismo vamos De caminito a Morgoth Para abrir paso Hacia La La senda de los gigantes Y como no Acabar con la misión Del volcán Aquí está esto Mirad Una cosa Porque me voy a sentar Me voy a sentar Y va a venir cierta personajilla Melina De Melina No habíamos hablado mucho Hasta ahora Salvo lo que ya conocíamos Ella no era nuestra Doncella de los dos dedos Pero que sí Se hace Se hace pasar por ella Porque firmamos Un contrato Un acuerdo Como ella nos dice Llevarla hasta los pies Del árbol áureo Y ella nos presta Sus servicios Para hacernos más poderosos Entregándonos Bueno Transformando nuestras runas En poder Ese era el acuerdo Al que habíamos llegado Aparte de Darnos a torrentera A torren ¿Vale? Como esa parte ayuda Nosotros firmamos el contrato Comentándole que vale La ayudaríamos a llegar Aquí a los pies del árbol áureo Porque ella realmente Tenía esa misión Su misión para consigo misma Era llegar hasta aquí Pero una vez que estamos ya aquí Una vez que llegamos A la capital del reino Ella ya no sabe qué hacer Necesita saber Cuál es su próximo paso A seguir Entonces ahora tiene que tener Cierta audiencia Con cierta personajilla Para que le dé instrucciones Atentos a lo que va a pasar ahora Atentos Aquí está Esta queridísima Melina Muchas gracias Por traerme hasta el pie del árbol áureo Muy bien Aquí puedo controlar Mi propio movimiento Y por tanto El acuerdo se ha cumplido Debo partir para comprobar La razón de ser Que me encomento Que se me encomento ¿Vale? Adiós Te dejaré la torre entera Así como el poder De convertir las runas En fuerza Te deseo suerte Para materializar tu ambición Has librado una larga Y dura batalla No tengo dudas De que te convertirás En señor del círculo Tú ocuparás el trono Y se larga ¿Veis? Como que ella ya sabe Que se le encomendó Una misión Que al principio Era llegar aquí Pero una vez llegada aquí Necesita saber Cuál es el próximo paso Y ahora ella se va Por su lado Para ello Y aquí nos deja A Buck también Mirad Buck Tiene tres posibles Caminos Su historia Nosotros vamos a escoger Un camino muy 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 malo No el que coge la gente Normalmente Y por ello Lo voy a coger Vamos a hablar con él Y ahora os comento todo ¿Vale? Buck el costurero A tu servicio mi amo Listo para remendar tus prendas Vamos a decirle Un pequeño favor Mi amo ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te importa si te llamo señor? He oído decir que tú Y el resto de Sin Luz Andáis buscando el trono Del señor del círculo Estoy convencido De que tú serás el elegido Y te convertirás en señor De buen corazón Al que me gustaría servir Así que te lo ruego Permíteme que te llame señor ¿Vale? Buck Ya conocíamos que Había sido maltratado Por todos los sitios Maltratado Por su aspecto ¿No? Salvo por su madre Que lo trataba bien Era la única persona Que le daba amor El resto era todo Pues eso Sufrimiento Tranquilos Que aquí la llama frenética No va a entrar en acción Tranquilos Pero sí que Buck Pues tiene Esa forma de ver el mundo Un poco Desde una perspectiva Del que todo el mundo Lo odia básicamente Y él se siente mal Consigo mismo Con su aspecto físico ¿Vale? Vamos a decirle que sí Que puede llamarnos señor ¿De veras? Gracias, gracias Mi señor, mi señor, mi señor Por favor Conviértete en señor del círculo Y permite que este humilde servidor Buck el costurero Permanezca a tu lado Que tío, eh De ser un don Nadia de repente Ser el costurero Del gran señor del círculo Fíjate tú Vamos a, bueno Que él nos diga ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? El árbol áureo Yo, vaya No tengo palabras para describirlo Pero estaba tan deslumbrado Que sentí que algo se removía en mi pecho El árbol áureo te espera, mi señor Lo sé Lo siento en mi interior Por favor Ocupa el trono como señor del círculo Jejeje Y ahora aquí viene la gracia ¿Vale? Atentos a esto ¿Alguna vez Has deseado renacer? Se dice que Renala De Raya Lucaria Puede ayudar a renacer a la gente ¿Yo? ¿Renacer? Bueno, mírame Cuando eres tan feo como yo ¿De qué puede servir renacer? Me temo que para mí Todo seguiría siendo lo mismo Y ahora le vamos a entregar Una rama Una lágrima de la barbaria Para que Buck pueda renacer Cambiando su aspecto físico Aquí es donde podemos hacer una cosa u otra Vamos a entregársela ¿Qué es esto, mi señor? No puede ser Es para mi renacimiento Pero esto es tan bonito Es para mí de verdad ¿Cómo lo has sabido, mi señor? ¿Cómo has averiguado Que mi único deseo Era poder honrarte Con un aspecto digno? Ahora Podemos decirle Espera Espera Mirad La historia de Buck Puede Puede Enlazarse incluso a la de mucha gente De la vida real Él se ve Él se ve muy feo Se ve que tiene un aspecto horroroso ¿Vale? Y nuestra misión Junto con él Puede ser La de decirle Oye, Buck De verdad Quierete a ti mismo No eres No eres feo Eres una muy bella persona Aunque tu aspecto físico No sea del todo bueno Agradable Pero eso es lo de menos Tu interior es lo que cuenta Y eso te hace Te hace guapo Tu interior te hace guapo Tu interior te hace atractivo Lo que tú quieras ¿Vale? Perfecto Y ese es uno de los caminos Que podemos elegir para Buck El convencerlo De que no es feo El convencerlo De que se quiera a sí mismo De que tenga ese amor propio Ese es uno de los caminos Nosotros Vamos a llevar Otro camino El diferente No es el óptimo No es el que vosotros En vuestra partida Deberíais llevar Pero por tema de Lore Y para que sepáis Algo diferente Vamos a decirle Vamos a darle la lágrima Y que él Renazca Pero va a haber un gran problema Para que veáis que el renacimiento No es todo lo bonito Que parece ser Vale Hasta luego Buck Perfecto Ya digo No es el óptimo Pero para que lo sepáis Y lo dejamos ahí Por ahora Lo dejamos ahí Leyndel capital del reino Oh que bonito esto Que bonito esto Por favor Eh Importante Antes de hablar de esto Importante Esto será para cuando lleguemos A Leyndel de verdad Pero ahora mismo Tengo que ponerlo en contexto Es que esto es maravilloso Para que sepáis Quién es este señorito De aquí de enfrente Eh He dicho Leyndel Era la capital del reino Tan fortificada Que nunca Había sido asediada Nunca Ningún enemigo Había superado Sus muros Nunca Nunca Hasta la llegada De los dragones Los dragones atacaron Leyndel Tiempo atrás Como ya sabéis Conocemos un poquito La historia de Fortisax Como fue él Quien hizo buenas migas Con Godwin Y como al final Firmaron una tregua Y surgió El culto al dragón No la comunión dragontina El culto al dragón De ahí Lan Saks La hermana de Fortisax Se convertía en sacerdotisa Con aspecto humano Y se dedicaba Pues eso A dar la palabra El dogma de los dragones Y ahí fue donde va Y que entró al trapo Y se enamoró de ella Etcétera Muy bien Pero quitando A Lan Saks Quitando a Fortisax Tenemos A Gran Saks Que lo tenéis aquí Este es Gran Saks Este fue la punta de lanza Del asedio a Leyndel El primer dragón que llegó aquí Intentó reventar todo Y llegar al árbol áureo Intentó llegar Pero no lo consiguió Lo derribaron antes Mucha gente habla De que Fortisax Es el dragón Como se le conoce La roca más fuerte del mundo O sea El dragón más fuerte del mundo Básicamente Gran Saks Para mí Para mí Era más poderoso Que Fortisax Lo que pasa es que Fortisax Se llegó a encontrar Con Godwing Y ahí paró un poco todo Pero no se enfrentaron Realmente O sea Se enfrentaron un poco Hasta que vio cada uno Que tenía muchísimo poder Y se respetaron Empezaron a sentir respeto El uno por el otro Gran Saks Llegó aquí el primero Y fijaos hasta donde llegó Casi 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 Que llega al árbol áureo Estuvo a puntito de llegar Esta es su lanza Por cierto La lanza de Gran Saks Que la tenéis ahí Está súper guay La utilizaremos Puede que la utilicemos Pero bueno En cuanto a poder Yo creo que Gran Saks Estaba Era un top Luego estaría Placidus Ax Y el gran señor de los dragones Esa deidad dragón Pero Justo por debajo de Placidus Ax Que va por otro rollo Va por otro camino Ya lo veréis Para mí Gran Saks Es mucho más poderoso Que cualquier otro Hubiese sido Un dragón más poderoso Que cualquier otro Ya os lo digo Más poderoso que Lan Saks Más poderoso que Forti Saks Pero de lejos Lo que pasa es que cayó Cayó Es lo que pasa Y bueno Quitando de un lado Los dragones Como digo Esta historia todavía No debería ser contada Pero ya sabéis Que me pude al final Las ganas de contar cosas Aquí tenéis A los oráculos Aquí los tenéis Los oráculos Por aquí Los oráculos Ahí los veis Son seres Que surgen Cuando Va a haber Un cambio De era Un cambio De orden Establecido Podríamos decir Que estos oráculos Están aquí Por nosotros Porque nosotros Vamos a cambiar Un poco Todo lo que Hasta ahora Ha sido la ley Ha sido el orden Vamos a cambiar Vamos a elegir Una era nueva Sea la era De restaurar El círculo De Elden Convertirnos en señores Del círculo Sea la era De la llama frenética Sea la era De la muerte inscrita Sea la era De las estrellas Da igual Pero vamos a cambiar Algo Vamos a cambiar Algo Entonces digamos Que estos señoritos Son el presagio El augurio De un cambio De tiempo De un cambio De era Y surgen cerca De un gran árbol Si un gran árbol Surgen cerca De ellos La especulación La teoría aquí Nos dice Que podrían ser Antiguos O que podrían ser Básicamente Albinauricos De ahí que no tengan Piernas De que no tengan Sangre realmente Y que parecen Creaciones Como digamos Una etapa final De los albinauricos Una etapa final Es especulación Por lo que vais a ver ahora Pero ya está Y si Surgen cerca De los árboles Los vamos a ver aquí Cerca del gran árbol Aureo Luego vamos a ver El gran árbol Herático Porque ahí es donde está Miquela Una deidad capaz Y eso seguramente Lo veremos con el DLC Ahí es nada Capaz también De cambiar El rumbo De los acontecimientos Y como no Y va a estar también cerca Esto se sabe Gracias a los archivos Eliminados del juego En el código Aparecía que iban a aparecer También Donde Godwin Es decir Cerca del Crisol O muy cerca De lo que iba a ser El Crisol El árbol primigenio Es decir Que ya sabéis Donde aparecen Y por qué aparecen Simplemente para Anunciar Cambio de era Y nosotros Venimos a anunciarles La palabra del señor Jeje Ahí te quiero ver Oye Que Pero bueno Esto no me lo esperaba Su ratio de dropeos Bajísimo Me lo han dado Cuerno de oro De los emisarios del oráculo Es extremadamente pesado Pero que permite Fingir golpes De gran contundencia Aunque en origen Era un instrumento Los humanos No podían tocarlo O quizá era demasiado pronto Para hacerlo sonar Es decir Que había que esperar Al momento exacto Cuando Llegase El El elegido Ahí lo veis Esto también Se puede enlazar Con una cosita Que puede dar lugar A mucha más especulación Pero bueno La gran burbuja Oracular Los hombres de barro Buscaban oráculos Perdidos En sus burbujas Tened en cuenta Un hechizo de los hombres de barro Que servían como sacerdotes En la antigua dinastía Una antigua dinastía Que Se perdió Se perdió Como ya sabéis Y los hombres de barro Estaban perdidos realmente No tenían Un líder al que seguir Estaban deambulando Y posiblemente Por esas burbujas Ellos buscasen Esas burbujas Estos oráculos Que eran el signo vital El signo principal Que les comentase Que se avericina Un cambio de época Y puede Que volváis A recuperar A esa antigua dinastía Posiblemente Porque realmente Los hombres de barro Están así Están en plan Estamos perdiditos 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 Hasta luego chicos De los oráculos Existían también Varios Varios rangos Digámoslo así Tenemos tres Ya lo iréis viendo Ya tenemos eso Y esto Son simplemente eso Varios rangos Con varios instrumentos Ya está Nada más Es así No implica nada más No implica nada más Que bonita es la indel de noche Gárgolas Gárgolas Adipocera Necesitaban mantenimiento Constante Constante Básicamente Si no las cuidas Se destrozan Se rompen Así están De hecho Se representa muy bien En la vida que tienen Ahora mismo Ya sabéis que Matar a las gárgolas De De Maliketh Fue una cosa Matar a la gárgola Que protege a Maliketh O a Gurrang Fue Tarea ardua A las gárgolas Que hemos ido viendo Aquí a lo largo También son bastante Complicadas Bastante difíciles La dualidad de gárgolas Es muy difícil Sin embargo esto De dos toques Te lo cargas ¿Por qué? Porque está en la ruina Hay que tenerlo en cuenta Y esto nos dice También Que Leindel Ahora mismo Está en ruinas Está en ruinas Lo vais a ver también En los enemigos Que vamos a combatir ahora Ahí está Esto no es nada importante Como los que vamos a ver ahora Qué bonito es esta zona Voy a matar a este No creo que me dé nada Pero Ahí está Te dejamos Qué bonito es este sitio Por favor A ver Es la capital del rey No quieras que no Déjame en paz Ahí está Muy bien Qué maravilla Veis aquí también tenemos Sirvientes Simplemente Que están los pobres Como veis En plan Dios mío Mi vida es un asco Ahora mismo Perfumistas Estos son perfumistas normales ¿Vale? No perfumistas corruptos Estos son los normales También sabéis Su historia Los perfumistas normales Al principio Aquí tenéis Eran aquellos sanadores De la capital ¿Vale? Aquellos que venían Con sus perfumes Sus remedios naturales Pues sanaban a la gente Curaban Mitigaban el dolor Que les causase cualquier enfermedad Por ende Eran muy 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 bien valorados Casi casi A nivel de reverenciarlos A los perfumistas Lo que pasa es que llegó La gran devastación Y a los perfumistas Se les dijo Oye Vuestros perfumes Tienen que ser ahora Más ofensivos Y ya empezó La decadencia De los perfumistas Llegando hasta Los perfumistas corruptos Consumiendo sus propios Brebajes Sus propios perfumes Y hasta luego Bueno Cuidadito Aquí se viene una Una zona bastante Complica Vale No debería matarlos Pero luego se levantan Y me dan por La espalda Y no es plan Mira eso Vuelvo de Miranda Perfumistas For the win Míralos Aquí pesando Los pobres Porque estos son perfumistas Que estaban dados A la orden dorada Cuidadito tú Los guerreros Estos de la orden dorada También que son Uf Que tíos Túnica de perfumista Oye Que suerte estoy teniendo No me lo creo ni yo ¿Dónde estás? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos Nada menos Es que está aquí Justo delante El tupido mandil Muestra un discreto Un diseño Perdón Del árbol áureo Lo cual indica La maestría De las artes Apotecarias De quien lo porta Es decir Todas las artes Que tenían Para curación Y demás Además Su peso simboliza La carga del orgullo Y la responsabilidad Ergo Eran personas Yo creo que los perfumistas Al principio Al principio del todo Estaban entregados En cuerpo y alma A la orden dorada A la ley De la capital Para ayudar a sus habitantes Y a su vez Los habitantes Del Eindel Los tenían En una estima Vamos Por las nubes Los tenían Valorados Eran vamos Seres Casi casi Sagrados Podríamos decirlo Pasando de aquí Ahora mismo No necesito nada No quiero nada Hola señorito ¿Veis? Los soldados Del Eindel Están Están los pobres Lamentándose De lo que ha ido ocurriendo No quiero nada De allí Ya digo Y aquí vamos a luchar Contra un árbol Que no sé si matarlo Árbol Protector también Ahí veis Protector De cualquier otro árbol O retoño ¿Puedo reventarlo? No sé si puedo Bueno Esto va a ser Un dolor Pero Toma Y venga Toma Me va a dar Me va a dar Ay como duele eso Muerto Muerto Ala Perfecto No debería todavía Pero bueno Runa Del gran señor ¿Por qué nos da una runa Del señor Un árbol? Como digo Muchos implican a que La vamos a leer Y vais a ver Aquí lo tenéis Gracia que habitan Esto Hace esa idea O sea que es normal Que cogiesen Algún gran señor Y lo asimilasen Sí Lo asimilasen Esa es la palabra Lo asimilasen Para poder combatir Luego Llegamos aquí Esto tiene súper fácil Mucha gente piensa Especula Que al final Eran grandes señores Que se transforman En árboles Esa especulación A mí no me No me convence Del todo Que no te voy a dejar Que no te voy a dejar Colega Que lo siento Pero no Y aquí tenéis Al gran Gran Sax Del cual podemos Coger grava ¿Veis? Como siempre Miyazaki For the win Para él los dragones Siempre son piedra Básicamente Cuando ya mueren O cuando tal Siempre han sido piedra Las escamas de dragón Siempre han sido La piedra más dura Y ya está Solo que este dragón No está descansando Está muerto Y se acabó Y no tiene más No tiene más Ahí está Vale Bueno Entonces ya está Listo Esto por aquí Listo Vamos a A una zona Importantísima Muy importante Para lo que Vamos a ver Ahora después Hola señorito Te tengo que matar También Porque si no Me persigue por atrás Me sigue persiguiendo Este arma La vamos a quitar Casi que ya Más grava La vamos a quitar Casi que ya ¿Qué te has creído Colega? Ahí está Vamos aquí Y ahora bajamos Ahí está Bajamos a la mesa redonda Aunque no vamos a Hablar de ella mucho Ni vamos a especular De ella mucho Ni nada por el estilo Aquí está ¿Vale? El edificio Donde se haya La mesa redonda Original Original Ahora cuando entremos Porque vamos a ver Una cosa Original Y me preguntaréis Acre ¿Pero cómo que la mesa redonda Original? Si la original La visitamos nosotros Esto no se puede No Pensaba que se podía abrir Esto No sé Qué bebida Me he tomado ¿Veis? Es la mesa redonda Original Efectivamente ¿Qué pasa con la nuestra? ¿Qué pasa con la que nosotros Donde nosotros tenemos A Roderick A Hugh A la lectura de dedos Los dos dedos Pues mirad Esta es la mesa redonda Original Aquella que se construyó Para albergar a los sin luz Y demás ¿Vale? También para grandes reuniones La capital Nobles Demás Todo lo que tenía que ver Con la orden dorada Pero surge la gran devastación La gran guerra El asedio de los dragones Todo esto surge Entonces Al final Lo que pasa es que La gran voluntad Crea Esa segunda mesa redonda A imagen y semejanza De esta Pero en una especie De limbo Un limbo Que todo parece indicar Que está dentro Del árbol áureo Ya lo veréis Ya lo veréis Ya llegaremos No os adelantéis Pero todo parece indicar Que está dentro del árbol áureo Entonces La mesa redonda Nuestra Esa redonda La que nosotros visitamos Para subir de nivel Y tal Es una imagen de esta Pero creada en un limbo Digamos una mesa Tipo fantasmal Pero a la que se podría Teletransportar cualquier persona Está hecha Está materializada Pero no es esta Que fue la original Ya está ¿Qué pasa? Con tanta guerra Esta mesa Ahora mismo está Abandonada Totalmente abandonada Pero ya sabéis Que nuestro amigo Bernal Nos encomendó Una misión de los recusantes Acabar Con Dos muchachotes Que están por aquí Que son Bagram El lobo furioso Y el hechicero errante Wilhelm Bagram fue Uno de los primeros Sin luz Pero 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 Fijaos que aquí hay una historia Doble Una La historia La historia Digamos que podemos sacar Si queréis Lore Si queréis Si estáis muy desesperados De Lore Bagram fue Bagram fue Un primer sin luz Cuya ambición Es la de convertirse En un lobo Guión Sombra Como lo es Maliketh O Si Como lo es Maliketh Por ejemplo ¿Vale? Tal cual Pero ¿Qué pasa? Que no pudo No pudo ¿Por qué? Él quería convertirse En la sombra De una Empiria Y posiblemente Esa Empiria No llegó A querer convertirse En Empiria De verdad O a pertenecer O a obedecer A los dos dedos ¿Por qué me he dejado Esta espada hasta aquí? Porque esta espada Ya sabéis A quien pertenecía A la reina De ojos velados Aquella Empiria O llamada a ser Empiria Que se puso en contra De la gran voluntad Porque tenía el poder De matar dioses Gracias a la llama negra Muy bien Pues Vargrán Parece ser Ese candidato A querer convertirse En un lobo sombra Como también lo era Por ejemplo Blythe O como lo es Blythe Pero que no lo consiguió Quiso ponerse de parte De la reina De ojos velados Por eso vais a ver Que utiliza la misma espada Que nosotros Eso significa Que él tiene la espada De ojos velados Y nosotros tenemos otra igual Puede ser Y todo indica A que se hicieron varias copias Se hicieron varias copias De la misma Que esta sea la original Pero que Vargrán Utilice una copia De la misma Que eso se hace ver también ¿Vale? Ha pasado en muchos otros juegos Igual que utiliza la misma espada Si no tiene por qué Pero ahora os digo Porque todo lo que va Enlazado con esto ¿Vale? Como se puso en contra Al final también De la mesa redonda Digamos que Vargrán Llega aquí Llega aquí Junto a su amigo Su amigo Wilhelm Que lo tenemos aquí Wilhelm es un hechicero Un hechicero El hechicero De la casa Eirodas Eirodas Creo que Espérate Lo apunto por aquí Para no decirlo mal Yerodas Perdón Yerodas Yerodas ¿Vale? Ya sabéis que Raya Lucaria Tiene varias casas Y una de ellas es Yerodas Aquellos que están destinados A aprender el arte de la hechicería Fuera De Raya Lucaria Los hechiceros nómadas Vamos a decirlo así Pero igualmente están en contacto Con la fuente primigenia Y demás ¿Vale? Con la corriente primigenia Y demás Por ende Estos dos personajes Ahora mismo están apartados Totalmente De lo que viene a ser La orden dorada Y demás Pero llegan aquí Posiblemente porque Nuestro amigo Vargrán Quiere encontrar Otra Empiria Él quiere convertirse en sombra Y quiere encontrar otra Empiria O sea que al final Sigue siendo un sin luz Sigue siendo un sin luz Mucha gente piensa Que Vargrán va buscando Ahora mismo a Melina Para convertirse en su sombra Porque Melina puede convertirse En una Empiria Ya veréis por qué Si llega el momento Si O porque Melina al final Como muchos dicen Puede ser la reina de ojos velados Yo lo dejo ahí Pero Espérate Ahora viene todo lo que Ahora viene la verdad Esto es simple Es una teoría y tal La verdad La única verdad es que Vargrán Efectivamente Un antiguo sin luz Que quería convertirse en sombra Hasta ahí todo lo que puedo leer Pero ¿Qué pasa? Vargrán utiliza el set de lobo El set Con el que se anunció el juego El set Que se nos dejaba escoger Incluso al principio en la demo En aquella demo En la Network Text ¿Qué pasa? Parece ser que aquí otra vez De nuevo lo han hecho Fronsau lo han hecho Y ha puesto a dos personajes Que realmente no tienen nada Nada que ofrecernos En esta misión Una misión sin mucho sentido Simplemente para dar Para poner un pasito más En la propia misión De los recusantes Y nada más Luego aquí es como que Venga Lo dejamos esto puesto aquí Y que cada uno se invente Su historia Punto pelota Le damos un poquito de lore a uno Le damos un micro lore a otro Por ejemplo Willem no tiene nada de lore Nada Salvo eso que es Uno de Rayalucaria Poco más Los dejamos a los como si fuesen compañeros Y se acabó Y ya está Con la excusa Con la excusa Con la excusa Y aquí es donde se consigue El set de lobo Que todo el mundo seguramente querrá Aquí es donde lo consigue Y ya está Entonces Tristemente Estos dos Podéis especular Lo que queráis con ellos Pero a partir de que Uno es un sin luz O antiguo sin luz Que quería convertirse en sombra A partir de ahí Lo demás es especulación Pura y dura Y la única realidad Es que Fron Nos ha puesto aquí Pues para ponerlo Venga Ponlo ahí mismo Y que la gente se invente Lo que quiera Y pa'lante Ya está Es así tal cual Nada más Tristemente es así Tristemente Vamos a intentar matarlos Aquí nos va a ayudar Nuestro amigo Bernal Ya con su cetro De devorador de mundos Ahí lo tenéis Es la leche Al lío El lobo Furioso Son bastante sencillos Hechicero Errante como veis Errante Es decir que está fuera de Ahí va Ahí va Ahí va Tiene mana infinito Por lo que veo Ahí va Y aquí tenéis A ese señorito Dios Lo que le he quitado Y ahora Nuestro amigo Bernal Drich Lo que mete Uno menos Veis que lleva la espada Nuestra espada Pues eso básicamente Por eso es por lo que yo lo enlazo Con la reina De ojos velados Ahí está Uy Te has quedado sin Sin viales A tu casa Que Bernal Te ha gustado Vaya Has derrotado A Bargram El lobo Furioso Y nos da su set Que es el set Que mucha gente A partir de aquí Utilizaría ya de una A que sí Lo sé Lo sé No vamos a hacer nada más de aquí Aquí hay un set De cierto hechicero Que todavía no vamos a coger Por ahí hay más cosas Ya está No toca hoy No os preocupéis Que todavía no toca Pero tocará Casco que lleva Bargram El lobo furioso Uno de los primeros sin luz En visitar la mesa redonda El apodo de Bargram Proviene de la melena De lobo blanco Que adorna este casco Muy bien ¿Y qué pasa más? ¿Qué hay más aquí de historia? Según las viejas leyendas Los lobos son las sombras De los empíreos Bargram aspiraba A dicha condición Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis A partir de ahí Todo lo demás Es especulación Pura y dura Todo lo demás Podéis pensar Que va buscando a Melina Porque Melina Es la reina de ojos velados Y quiere convertirse En su empírio Podéis especular Lo que queráis Que Bargram Utilice esta espada Es claro Está claro Que está De parte realmente De la reina de ojos velados Está de parte de ella Pero Nada más Nada más Me he venido aquí Y aquí no es Creo que Muralla este Muralla o este Vamos a ver cuál de ellas Nada más Ahí ya vosotros Especulad lo que queráis Los que os vengan gana Ya os digo yo Que no vais a sacar Ninguna conclusión clara Total Porque todo es especulación Pura y dura Yo os he dicho En mi historia Yo creo que Sí que Estaba buscando A la reina de ojos velados Nos da a entender Que la reina de ojos velados Sigue viva Pero bueno Aquí tenemos una Cargoliña Mi niña Que está ahí Me va a dar No Oh guapa Tienes Sí Tienes Fuego amigo Eh colega Ahí va Otra vez No me ha quitado No No Vale Me ha dado ahí Sin querer Y Epa Turita Esta Ahí está Ahí te quiero ver Y ahí te quiero ver Bueno Ahí vamos esto Y la alabarza De cárgola Muy bien Y ya podemos Subir por aquí Ya podemos subir Eh Esta gárgola Si estaba un poquito Más cuidada Vale Luego hay una Ya veréis también Que cuando lleguemos Aquí a la endel De verdad Hay una teoría Muy interesante Eh Con la dipocera Ya veréis Ya veréis Con la dipocera Mola mucho Y bueno Aquí tenemos Unos pequeños guerreros Que también están hechos Para proteger El árbol Fijaos Pero azales de guardián Ya es que no No tocaría hablar de ellos Tampoco ahora Pero bueno Eh Guardián 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 Aquí Lo llevan los guardianes De los árboles aureos pequeños Vale Debido a un antiguo pacto Con el árbol aureo Se dice que sus muertes No acabaron ahí Sino que pasaron una vida eterna Y renovada como guardianes Ya está Así de fácil es su historia Os he dicho que hoy vamos a ver Hoy vamos a ver A los defensores del árbol aureo Tenemos a los centinelas Tenemos a los propios avatares Y tenemos a esta especie de caballeros De raza de caballeros Que pactaron Estar Bajo las órdenes Bajo la No A la protección del árbol aureo Y por ende se les Otorgó esa vida eterna Y poco a poco Se fueron medio transformando Como veis Se fueron saliendo ramas Y demás Pero bueno Eso es Historia para otro vídeo Historia para otro vídeo Ya veréis Porque ahora ya digo Vamos de caminito Ahí está Ahí está No quiero contar mucho Porque luego Voy a repetirme Y no quiero repetirme Ay Godfrey Helado de limón Vamos a matar a Godfrey Y cambiamos de arma Porque cuando surja la Esta Cambiamos de arma Este Godfrey Así rápidamente Es la imagen Proyectada De Morgoth Que él tenía Sobre el propio Godfrey En su prime Por eso vais a ver Que su hacha Está reparada Que su aspecto Es como estaba Godfrey En su prime Es una imagen Proyectada de Morgoth Porque también Le sirve para defender Ahí está Va a defender ¿Veis? El brillito dorado Que os he dicho antes Ahí está Bueno Este personaje Es muy fácil De matar Si hacéis Si hacéis La clásica Ya sabéis Ahí va La clásica Es esto Es esto No me llega Perfecto La clásica Es que os vengáis aquí Y le triggeraréis Le triggeraréis El salto Simplemente ¿Ves? Ahí está Y es dorado Obviamente Debido a que Morgoth Quiere todo lo dorado También O más que nada Está Es fiel A su familia Este arma Es muy lenta Para hacer El combat art Es muy muy lenta Para hacer el combat art Y ya está Mientras le triggeráis El saltito este Pues ya está ¿Veis? ¡Hala! ¡Oh! Y se va En una estela dorada Pues aparte de isman Y tenemos Ahí está Perfecto Y tenemos A A Morgoth A un paso ¿Qué vamos a hacer ahora? No voy a hacer nada de esto No voy a hacer nada Bueno Puedo subir por ejemplo Aquí Voy a Conseguir La espada La espada Ya veréis Vais a flipar Y aquí estamos Aquí tenemos La espada Que vamos A llevar Ahora mismo La espada Enjollada De Eochide Me comentasteis Que por favor La probase Y aquí la tenemos Aparte es una espada Diferente Porque es espada Ligera No es espadón Así que A ver que tal A ver que tal Sale Aparte tiene una Una ceniza de combate Muy 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 interesante Y hemos venido aquí Para redistribuir Nuestros atributos Pero mirad A quien hemos encontrado Aquí es La parte clave El clímax De la historia De Buck Este es Buck El costurero Cuando le damos El objeto clave Para que renazca Con Renala Y como veis Pues ha renacido Cambiándose el cuerpo Y bueno Ahora parece que es un humano ¿No? Él detestaba su forma Física Nosotros Le dimos alas Para que la cambiase Renaciendo Y mirad lo que hemos provocado Vamos a hablar con él Y veréis Escuchad Parece como que quiere Pero no nos puede hablar Efectivamente No nos puede hablar ¿Qué pasará entonces? Bueno Voy a renacer con el ala ¿Cuánto necesito? Ahora veréis 15 de arcano ¿No? Vale Ahí estamos A renacer Sí Muy bien Ahí está Arcano 15 Ahí está Aguante Ya para el 20 Para que me mire Estadística más buena Arcano tal Destreza cual Ahí está Maravilloso Perfecto Como voy a cambiar De espada muy rápido Bueno Con esto ya voy bien ¿Qué va a pasar con Buck? Buck ha renacido Ha renacido Ha utilizado arena Para renacer Pero ya sabéis lo que pasaba Con 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 aquellos renacimientos De Renala Con sus pequeñas hijas Nacían totalmente Imperfectas Renala Podía hacer renacer a alguien Pero no Tenía unas consecuencias Una serie de consecuencias ¿Cómo son estas? Buck Muere Sí Buck renació Pero en su renacimiento Implicó esto Renala Hizo lo que pudo Pero al igual que sus pequeñas No fueron perfecciones Fueron imperfectos totalmente Y Buck acaba muriendo Esta Es parte de la misión de Buck De la quest Si elegimos este final Aquí acaba Ya Buck se acaba aquí Se acabó No hay más También podríamos seguir El segundo camino Que es el de decirle a Buck Que se acepte tal y como es Y entonces continuará siendo él Nos agradecerá Haberle dado esos ánimos Nos dirá que somos los primeros Que le hemos dicho Palabras bonitas Aparte de su madre Y al final Pues seguirá siendo el costurero Punto Y ya está Que se quedará así Siendo el costurero Y punto No hay más No hay más Y al final Tenemos estas dos caras De la moneda Esta Es la triste La que quería enseñaros Porque es la diferente La que casi todo el mundo omite La otra es la mejor Por eso digo que es la que tendrías que seguir Para continuar con Buck Como costurero Al final Lo que nos comentan aquí Nuestros amigos de From Miyazaki Es que El mensaje al final del día Es que os aceptéis Os aceptéis a vosotros mismos Punto pelota No hay más No hay más Que el que la gente os llame Os diga Que la presión Social Os comente Que no debéis ser así O asado o tal Que os dé exactamente igual Vosotros Quereos a vosotros mismos Ese es el mensaje Que os da Buck Yo he elegido esto Porque no me preocupa Ahora mismo El tema de De tener un costurero Más o menos No me preocupa tanto Pero Lo ideal es eso Que cojáis Y Aceptéis a Buck Por cierto Y como sé que mucha gente Me lo preguntará Aquí he hecho un pequeño paréntesis Porque Quiero comentar una cosita Sé que mucha gente dirá Pero por qué Buck Muere renaciendo Y nosotros Que también podemos Renacer No morimos Y nos pasa nada Pues primeramente Porque es una mecánica del juego Seguido De que obviamente Buck renace Siendo un semi-humano Y pasando a ser humano Eso sí parece provocarle Ese tipo de mal De problemas Mientras que nosotros Simplemente Redistribuimos nuestros atributos Y nada más que eso Continuamos siendo Sin luz Humanos Por así decirlo Pero nada más ¿Ok? Bueno Sabiendo eso Aquí como veis Vemos a varias guardianas O lectoras Mejor dicho De los dedos Muertas ¿Quién las ha matado? Ah ¿Quién las matará? El matador Que las desesmate Buen desesmatador será Pues Todo parece indicar Que a estas señoritas Las mata Aquella Señorita Que veis Justo allí Sí Aquella cuchilla Cuchilla negra Que veis allí Que está como la pobre ¿Qué me he pasado en mi vida? Como digo Esto lo veremos Tranquilamente Cuando lleguemos A Leindel Cuando veamos Calle por calle La historia de Leindel Así que ahora mismo Tampoco le hagáis mucho caso No es importante No es relevante Para la historia Que queremos contar Hoy Ok Hoy Pero tranquilos Que contaremos cositas Contaremos Ahí está Muchas cositas Cuidadito Señora Cuidadito Uy Veremos a ver aquí Lo que pasa Vale, vale, vale A ver si nos permite Ahí está Vale ¿Sabéis lo que pasa aquí? Si nos deja Nos deja iros Pues una cosa Que podéis hacer Que es muy sencilla Así de fácil Y ya está Os comento chicos Os comento Ahora vamos a luchar Contra Morgoth ¿Vale? Contra Morgoth ¿Qué pasa con Morgoth? ¿Qué pasa con Morgoth? Morgoth Ya sabéis Que Bueno Él Se Autoproclamaba Margit En ese momento Vamos a Invocar a Melina Para que ahora veáis Morgoth Ya sabéis Ese hijo de Marika Nacido a Ugurio Así que Totalmente denostado Totalmente vilipendiado Y Encerrado En las catacumbas De Leindel Muy bien Llega la gran devastación Sale a la luz Por fin Puede escaparse Al igual que su hermano Morg Donde Morg Coge el camino De la ira De la venganza Y se alía Con la diosa madre sin forma La diosa de la sangre Nuestro amigo Morgoth Sigue fiel Totalmente fiel A la orden dorada Y sobre todo A la familia A la familia Como Toretto Como Vin Diesel Totalmente La familia ¿Qué es lo que pasa? Esto provoca una cosa Morgoth Nació Sin Digamos La marca La marca La luz dorada La luz guía Nace sin esa gracia ¿Vale? La gracia dorada Ahora Él tiene la gracia dorada ¿Por qué? Digamos que porque La gran voluntad Está en un punto Digamos muy desesperado Ha visto que Leindel La capital del reino Está en ruinas El anillo de Elden Se ha hecho añicos Por lo que Al final Como Morgoth Queda aquí Protegiendo la ciudad Pues digamos que Es la última opción Que le queda Otorgarle la gracia Para que tenga más poder Ya veréis el verdadero cuerpo De Morgoth Como es Y con eso Pues más o menos Mantener un poquito a raya A todos aquellos Que quieran llegar aquí Y hacer suya la ciudad Eso está bien ¿Vale? Eso está bien Bastante bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Vais a ver En la intro Que vamos a Nada más que arranque Que pasemos esta niblia Va a arrancar Vais a ver Como Morgoth Está un poquito enfadado Con sus hermanos Con el resto de sus hermanos ¿Por qué motivo? Pues porque Él piensa O él cree Que sus hermanos Lejos de estar Haciendo la guerra Entre ellos Lejos de estar Bueno Mirando por ellos Y su ombligo Con ese egoísmo Al fin y al cabo Cada uno tiene su propia meta Deberían Estar luchando Por la propia familia Por la orden dorada Por lo que los considera Al fin y al cabo Traidores Es decir Mis hermanos En vez de estar cuidando Por la familia Cuidan por sus propios intereses Los tíos Que egoísmo ¿No? Por eso les tiene cierto odio Ahora que vamos a ver Vamos a ver la transformación De Margit A Morgoth El verdadero Morgoth Morgoth por fin Va a aceptar Su sangre Él piensa que su sangre Es sangre maldita Sangre de Bueno Al fin y al cabo Ya sabéis Nació augurio Y es sangre manchada Sangre sucia Él al final La va a aceptar Va a potenciarse Eso de que acepte su sangre Significa que va a hacerse Mucho más fuerte Por fin va a sacar Su verdadero poder Porque lo necesita Porque quiere pararnos Quiere detenernos Y como veis Aquí hemos podido Invocar a Melina Melina ya os he contado Ahora mismo Ha tenido audiencia Con alguien Y le ha dicho Oye Hay que acceder Al árbol áureo Hay que acceder Al árbol áureo Ahora ella nos va a ayudar Para que nosotros Accedamos a ese árbol Vais a ver Que su forma de combatir Es muy similar A la de los cuchillos negros Y tiene un arma Que es una daga Tranquilos Que ya veremos Más adelante Vamos a ver Si podemos hacerle frente A este nuestro Queridísimo Morgoth Vamos a ver la intro Vais a estar Está muy guapa Esta intro mola muchísimo Ya veréis Ya veréis Ya os voy comentando Un poquito más En el combate Que vaga sin gracia Que guapa Vale Como esto es de nuestra familia ¿Tú qué pintas aquí? Godric Hermano El hijo lejano Legítimo Lejano, perdón Miquela Malenia Muy bien Todos los hijos Básicamente Radan Rikard Que hablaremos ahora de él Y la princesa Luna Rani Muy bien Todos ellos Traidores Y ahora es cuando Margit Acepta su sangre Maldita Ahí está Ahí está Y saca a relucir Su espada Ahí está Qué guapa Esta intro Madre mía Ahí está ¿Qué pasa? Todos mis hermanos Cegados por sus ambiciones Han dado de lado a la familia Yo soy el único que queda aquí El único Así que A ver qué pasa con esto Oh mamá Tiene bastante daño Otras Uy No he visto ese delay Bueno bien Va bien Ahí va Esta espada Es un poquito regulinchi Pero bueno Vale Ojo Ojo A esos ataques raros Bueno Melina Hija mía ¿Qué pasa? Hombre Ha pegado Melina Oh Está atacando Yo pensaba que Le llego No Ahí va Ahora sí Vale Uy Uy Vale Perfecto Oh Qué buena Llegaré a hacer esto Para atrás Uh Bueno Bueno Ha sacado el árbol Qué bien Qué bien Melina Que ha sacado el árbol Para curar Ahí está Ahí va Ahí está ¿Veis lo que hice? Ahí está El trono mancillado Con mi sangre Maldita Es que él mismo Se está Tirando de los pelos Por lo que es No veo Vale Vale Me toca Me toca No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Esto por un lado Esto por otro Y ya está medio muerto Ahí está Vale Vale Cuidadito Oh Qué buena Mira Y vamos a matarlo así Ta 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 Oh Qué buena Melina Dios Un gran luna De morgons Y recuerdo Del Delos Delos Agurios De lujo Bueno Cuando pierde su runa Así Queda el cuerpo De Margit Morgoth Ahí está Pobrecito Eres un pobre Pobre idiota Ahuyenta Todo aquel Que osa acercarse Todos estamos Desamparados Vale Esto sabéis ¿Por qué es? Esto es importante Bueno Ya está Pues eso Puede que nadie Reclame el título Del señor del círculo Tus hazañas están Destinadas al fracaso Como las mías Eso significa Que él ha intentado Entrar al árbol Aureo Ha intentado Convertirse en señor Del círculo Pero ha sido rechazado Por el propio árbol Y bueno Pues aquí tenéis Básicamente Como es el cuerpo Real de De Morgoth Sin la gran runa De poder Que ya es nuestra Ahora la hemos hecho Nuestra También hemos tenido Esto importante Vale Pese a haber nacido Como un augurio Más sin la gracia Morgoth Decidió convertirse En el protector Del árbol Aureo Jamás recibió Ninguna muestra De afecto por ello Pero aún así Él amó Esto ya lo sabíamos Su historia Como fue rechazado Por toda su familia Pero aún así Él se mantuvo Fiel a la misma Curioso Curioso Y lo dicho Ahora he llegado aquí Y efectivamente Se supone que podría Haber entrado Pero el árbol También lo ha rechazado Por eso dice Estamos desamparados Totalmente Ni el propio árbol Abre sus puertas Para poder acceder Y convertir Convertirme En el nuevo señor Del círculo Y eso que yo Lo estoy defendiendo ¿Qué pasa aquí? Aquí vemos la runa De Radagon Y vemos como Las impenetrables espinas Todo lo repelen Nadie puede penetrar El árbol áureo Esto es algo Muy muy raro Muy muy raro Que pase Porque se entiende Que si la La guía La gracia dorada Nos ha estado guiando Hasta aquí Es porque quiere Que entremos al árbol áureo Y restauremos El círculo de Elden ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué el árbol Nos rechaza? ¿Qué está ocurriendo? Bueno Vamos a ver así Y vamos a Hablar Con nuestra queridísima Melina Que ya Parece que tiene claro Lo que hay que hacer Atentos Hola de nuevo viejo amigo ¿Vale? Permíteme un momento Para conversar contigo No puedes entrar al árbol áureo ¿No es así? Te lo impidió El manto de púas Las espinas son impenetrables La corteza del ser Del árbol áureo Que desafía a todo aquel Que existe fuera de él La única forma De postrarse Ante el círculo de Elden Y de convertirse En el círculo Es atravesar las espinas Mi determinación Servirá de ayuda Para ello Así que me gustaría Que emprendieras Un nuevo viaje conmigo Hacia la llama De la perdición Más allá de las nubes En los picos nevados De los gigantes Entonces podré hacer Que el árbol áureo Prenda en llamas Y guiarte por el camino Que hará que te conviertas En señor del círculo Y nos da El medallón de Roll ¿Vale? Se deja ver la señal del mapa Y ya está Les voy a viajar contigo Una vez más Hacia la cima Los picos Muy bien Perfecto Pues ya está ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué ocurre con el árbol? ¿Por qué no nos deja entrar? ¿Por qué nos dan un medallón ahora? ¿Qué ha pasado con Melina? Muy bien Vamos a ver ¿Qué pasa? El medallón de Roll Medallón fragmentado Y vuelto a unir Que representa el pico de la llama Vale Al blandirlo Se activa el gran elevador de Roll Que conecta a la indel Con los picos de los gigantes Se dice que la fragua de la llama De la perdición Se encuentra aquí En el lugar donde Melina Desea dranudar su viaje contigo Ahora veremos el elevador de Roll Pero antes de nada Antes de eso Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Con el tema del árbol ¿Por qué nos rechaza? ¿La gran voluntad tendrá La respuesta? Habrá que ver Los dos dedos nos dirán algo Los dos dedos se supone Que nos están guiando Vamos a ver qué pasa Mira qué forma Tiene los dos dedos ahora mismo Mira Vamos a hablar con Enia ¿No? Que nos diga algo Que nos dé un poco de luz Sobre lo que está ocurriendo Has conseguido regresar Ya sabes lo que significa El árbol áureo Te ha rechazado Los dedos No se mueven Están así Conmocionados Por este giro De los acontecimientos Están ocupados Consultando la voluntad mayor Cuando acaben Los dedos volverán A ofrecer su ayuda Pero antes deben pasar Miles o incluso decenas De miles de lunas A mí no me importa Pero ¿Y a ti? ¿Cómo gestionarás la espera? Oh cielos ¿Qué pasa aquí? Desde que la O sea Ahora mismo La gran voluntad Puede tardar miles de lunas Es decir Miles de días En ponerse de nuevo En contacto con los dedos O sea Pueden pasar años Años Muchísimos años A ella no le importa Porque es inmortal Pero nosotros ¿Cómo gestionamos ese tiempo? Quiero quemar Las impenetrables espinas Ahora os comento Más cositas Que los dioses No lo quieran Eso no incumbe A los hombres La quema del árbol aureo Es el primer pecado capital Y dices que andas buscando El poder de la runa de la muerte ¿También? La runa de la muerte Se conoce También como la muerte escrita La sombra prohibida Arrancada de la orden dorada En el momento de su creación Liberar la runa Ahora sería impensable Los dedos Nunca lo permitirían Ni tampoco la voluntad mayor Pero 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 así están las cosas Los dedos En letargo Rompen vuestro vínculo Con la voluntad mayor El reino Y todos los seres vivos En ruinas Transcurren eventos imposibles Fuera del alcance de los dedos ¿Quién dice que el pecado capital Debe ser capital para siempre? Vamos Termina el trabajo Elige el camino Que consideres más digno ¿Qué pasa con esto? O lo resumo Para la gente Que no se haya enterado Ahora mismo Se supone Que quemar el árbol No es opción Estaremos en contra De la gran voluntad Porque estamos quemando el árbol Es que no tiene sentido Pero Enia nos dice Tal y como están las cosas Ahora mismo El caos que hay El círculo delden fragmentado La gran devastación De por medio Como ya pasó Todas las facciones Que ya hay en este mundo Todos puestos en contra Por ejemplo Rani Con la noche De los cuchillos negros El traer la era de las estrellas Al final Nosotros queremos buscar También la runa de la muerte Todo es tanto caos Y la gran voluntad No se pronuncia Que a Enia Solamente le queda decir Pues Haz lo que veas Porque El que los dedos No digan nada Significa que Ahora mismo El vínculo Está roto No nos están dando Ordenes Y al no haber orden De por medio Pues Estamos en terreno De nadie Básicamente Ese es el resumen Que nos hace Enia Estamos en terreno De nadie Lo que también implica Indirectamente Aunque esto sea un poco Teoría mía Teoría mía o especulación Que la gran voluntad En este punto No sabe que hacer No tiene ni idea De que hacer Porque han pasado Tantas cosas raras Que No sabe que atenerse Y está Ibanando un plan Que todavía No se puede mostrar Todavía ¿Qué ocurre? Pues ya está Que a Enia solamente nos dice Pues venga Haz lo que tengas que hacer A ver lo que pasa Y aunque ahora mismo El quemar el árbol Sería un pecado capital Que sería castigado totalmente Dado las circunstancias Que tenemos Pues creo que puede ser El único camino Que no que pueda haber Para intentar convertirte Tú en señor del círculo Y intentar arreglar Todo esto Todo lo que está pasando Así que Ya está Debes encontrar Yesca Solo la llama ardiente De la gran forja De los gigantes En el pico más alto De las tierras intermedias Puede quemar El árbol áureo Pero necesitas una Yesca especial Para volver a encender la llama Para que la llama Queme el árbol áureo Es necesario un sacrificio De alguien que contempla la llama Y que puede guiarte Hasta la runa de la muerte Es decir De nuestra queridísima Melina ¿Vale? Y Yesca significa Algo que prenda Algo que pueda prender Muy bien Aparte de esto Ya voy a hacer un dos por uno Ya visteis que en el anterior vídeo Matamos a Elmer de la zarza ¿No? En el anterior episodio Matamos a Elmer de la zarza Ya os comenté su historia Elmer de la zarza Que fue tomado al principio Por la gran voluntad Por la orden dorada Para Bueno Ir Matando A todos los mercaderes Que habían sido acusados De traición Habían sido acusados De ser unos herejes Ya vimos el tema de Shabriri Y toda esa historia Al final Eso fue un error total De la orden dorada Vamos Se la pegaron de lleno Invocando a la llama A la llama frenética Por esa acción que cometieron Entonces Al final A Elmer Lo condenan Al castillo sombrío Para ser ejecutado Muy bien Pero Aquí tenemos esto ¿Por qué está esto aquí? Si se supone que Enia Nos vende únicamente Equipamiento de grandes señores Pues porque Elmer Como ya os comenté Estaba ligado Muy ligado A la orden dorada Al principio Porque la tarea Que le comentaron Era una tarea Muy muy específica Y de muchísimo peligro Por eso Cuando la cagaron La orden dorada Cuando vio que la cagó Lo que hicieron fue Vamos a quitarnos De en medio A Elmer Porque es un personaje Es alguien demasiado poderoso Tiene demasiado conocimiento De nuestras acciones De la gran cagada Que hemos hecho Pero eso no quita Que en su día Fuese muy muy cercano A la orden dorada Tan cercano Como para considerarlo Un gran señor Ahí está Vamos a leer lo que dice Aunque tampoco ya sabéis Armadura de hierro Maltrecha De una tarea extranjera La llevaba Elmer de la zarza Las sinuosas zarzas De hierro oxidado Son la marca del reo Y normalmente indican Una sentencia de muerte También causan daño Al realizar esquivar rodando Elmer Asesinó a numerosos Instructores y comerciantes Y se le conocía Como el cazador De las esferas Vale También tenemos La capa del augurio caído Ya sabéis Esta capa mola mucho La voy a comprar ya Que leches El augurio caído Que masacró a infinidad De héroes Durante la devastación Se ha ganado a pulso Ser el terror De todos aquellos Que albergaban ambiciones Sobre el árbol áureo O el título De señor del círculo En resumen Obviamente Nuestro queridísimo Margit Morgoth Iba a quitar de en medio A todo aquel Que intentase llegar Al árbol áureo Porque el quería Que permaneciese Todo igual Su orden dorada Su familia Todo tranquilo Y el De hecho Quería convertirse En ese señor del círculo Pero bueno Al final No lo consiguió Así que Hasta aquí Vale Podemos también ver Antes de esto El poder Que nos puede Otorgar nuestro amigo Morgoth Vale Primero La espada Esto es curioso Esa espada deformada Con tintes cambiantes Que os haría ser usada Por Morgoth Rey de los augurios La sangre maldita Rechazada Y sellada por Morgoth Se halla en esta hoja Por eso os he comentado Que en este momento Cuando combatimos Contra Morgoth Es cuando De nuevo De nuevo Acepta esa sangre Acepta el poder Que el Kersh Tiene realmente En su interior Pero al principio La tenía Como ya sabéis Esto que dice Maldita rechazada Y sellada Es porque Habéis visto Que al principio Margit Tiene un bastón Que luego rompe Lo que viene a ser La carcasa Y sale la espada En ese momento Es cuando ese sello Se rompe Y le da el poder A Margit A Margit Convirtiéndose en Morgoth Y luego esto Que bueno Nos dice simplemente Un poco más de su historia Que ya conocemos Muñeco de un párvulo expiatorio Del linaje real Del árbol áureo Muy bien A los hijos de los augurios Nacidos en la realeza Sin que nadie lo sepa Morgoth y Morg Encarcelados Para toda la eternidad Estos amuletos Se recuerdan Nada importante Nada Nada importante Bueno Pues listo Ahí tendríamos Parte de la historia También De esta señorita Entonces Lo importante aquí ¿Por qué entonces Pasa que el árbol áureo Nos está rechazando Se protege con esas espinas No quiere que nadie lo toque No quiere que nadie lo queme Lo veremos más adelante Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Es algo muy muy curioso Muy interesante Ahora Tocaría llegar Ir por aquí Y continuar ya La historia Digamos De la mansión Del volcán Vení aquí Y voy a comentar Una cosita Antes de acabar Porque ya sabéis Que en el próximo vídeo Vamos a hablar Largo y tendido De la mansión Del volcán Y todo lo que pasa Con ella Que mola muchísimo Aquí la idea Es venirse por aquí Directamente Mientras voy avanzando Os voy comentando ¿Vale? Todo esto es hacerlo así El caminito así Y ya está Os digo ya No se sabe nada Vosotros si queréis Podéis ponerme en este vídeo En los comentarios aquí ¿Por qué pensáis Que el árbol Se está protegiendo? Usa las espinas Impenetrables ¿Por qué? Ya sabéis Que hubo varios Sin luz Anteriores Que sí que llegaron A Incluso a la forja Bernal en su caso Que sacrificó a su doncella Para absolutamente nada Porque no consiguió quemarlo O Bike Que fue a llegar A quemar a su doncella Pero se abrió Y entró en acción Le dijo que había Un segundo camino Etcétera Etcétera ¿Vale? Aquí vemos Bestias Que bueno Ya digo Ahora mismo No le hagáis caso Ya veremos su historia Más adelante Como siempre Pero Hasta ese punto Incluso hasta ese punto Digamos que la gran voluntad Más o menos sabía Tenía algún conocimiento El problema es que aquí Hemos llegado nosotros Y estamos cambiando Un poco toda la historia Estamos cambiando Un poco todo Todo nuestro alrededor Estamos haciendo Estamos consiguiendo acciones Que la gran voluntad No llega a comprender Y es normal Fijaos lo que podemos hacer La llama frenética Por un lado El señor de la muerte Por otro Con Godwin El tema de los dragones También por otro Hay muchas cosas El llegar A tal punto Al llegar De que nosotros No tenemos doncella Bike llegó a la forja Pero tenía doncella Verdad lo mismo Tenía doncella Todo entraba dentro Digamos De un orden establecido Pero nosotros No No tenemos doncella Y la doncella Que se nos une Es Melina Que ya os puedo decir Que puede tener Un enlace muy muy grande Con Marika Y Marika ahora mismo Está dentro del círculo O sea Perdón Dentro del árbol áureo Queriendo destrozarlo Marika ahora mismo Está en contra De la orden dorada Está en contra de todo ¿Qué pasa entonces? Que todo esto Pasando 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 A todo esto La gran voluntad Está ahora mismo En plan ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para solucionar esto? Ahí es donde viene Que el árbol se proteja Con las espinas Ya veremos más adelante No os preocupéis Que esto se ve mucho más adelante De hecho Cuando matemos a Malika Que es el momento clave Para contarlo Esto Siempre comento algo Algo de este estilo Cuando sea algo Para más adelante También os intentaré decir Cuando exactamente Por si queréis ya pasar a esa zona Cuando exactamente Es cuando contaré Lo que ocurre con Con las espinas Del árbol Auro Malika Y todo eso ¿Vale? Ahora vamos a bajar Por eso digo que Esto por ejemplo De Laindel Lo veremos en el próximo episodio Iremos por Laindel Pasito a pasito Todo eso Lo veremos viendo Pero ahora mismo No toca Porque si no es demasiado Demasiado jaleo Porque se cruzan muchas historias Eh Mucha gente no entiende Por qué Marika Rompe ¿No? Su enlace Con el Con el El tema del árbol Y demás Ya lo veréis Ahí está Pero por ejemplo Esto Estas son las tierras prohibidas ¿Vale? Su nombre lo indica todo Tierras prohibidas Al comienzo de todo Al comienzo de todo Cuidado 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 Que siempre me voy por donde no es Al comienzo de todo Eh Marika Si que luchó Eh Contra los gigantes Para llegar hasta la forja ¿No? Y para evitar Que estos Que más Eran los únicos Que tenían ese poder De fuego Capaz de dañar Al árbol aureo Entonces Marika luchó Contra ellos Para intentar exterminarlos Y demás Muy bien Eh ¿Qué pasa? Que cuando lo hizo Cuando al final Consiguió doblegar A los gigantes Quedando solamente uno Que lo Digamos Lo Lo maldijo Pues a la vuelta Estas tierras Las Eso Las proclamó Tierras prohibidas Nadie debía acceder a ellas Nadie Y las protegió Con el elevador Que vais a ver ahora mismo El elevador de rol Eh Al fin y al cabo La idea de Marika Era que nadie 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 Se acercase aquí Evitar Que Nadie llegase al horno Perdón A la forja Y quemase Quemase el árbol Entonces Al fin y al cabo Esto era protección total Protección total Aquí Vamos a ver Ya mismo El elevador Que al igual Que el elevador De De Dectus Cuidadito aquí Me vengo por aquí siempre Para evitar A la gárgola También Contaremos historia Más adelante Era Una puerta De seguridad Una puerta Total de seguridad Aquí así que Podemos hacer así Corre Ay Dios mío Vale Perfecto Voy a Si no Voy a sentarme Y ahora veo Perdí Y escuchamos a esta lectora De dedos Antes de nada Bueno aquí si Melina nos habla Pero no nos dice nada Realmente relevante Eh mira Mira que bien Maravilloso Ahí está O sea nada De dedos Atentos Atentos eh Atentos Da media vuelta Más adelante se encuentra la llama de la tierra de los gigantes Y el camino hasta ella está prohibido ¿Veis? Escúchame La quema del árbol áureo es el primer pecado capital Si lo haces desatarás la muerte escrita Y acabarás con el propio mundo ¿Quién os haría encomendarte tal tarea? No los dedos sin lugar a dudas ¿Veis? Es como que las lectoras de dedos saben que este Que no Que esto es una aberración Que no podemos hacerlo Pero como ahora los dedos No dicen nada Pues ¿Quién nos encomienda esa tarea? Gracias a Melina tenemos esa idea Marica Marica totalmente Aquí accedemos de nuevo Ahí está Es que es eso básicamente Todo es un plan de Marica Cuando llegue el momento de hablar de las cuchillas negras La noche de las cuchillas negras Esa que hemos visto por ejemplo Esa que hemos visto al lado de De los aposentos de Marica Ya veréis como todo encaja Ya veréis como la noche de las cuchillas negras Aunque fue orquestado por Rani Detrás de todo esto Estaba seguramente Marica Es difícil de entender Porque como Marica Asesinaría a su primogénito O a su queridísimo Godwin ¿Para qué? Pues con un sentido muy Muy lógico Y a partir de Ya habéis visto A partir de hace muy poco Hemos estado viendo como Marica Desechaba a sus hijos Que no tenían ningún fin real No tenían poder No tenían Directamente Como madre Era regulera Como madre Entonces Asesinar a Godwin Tampoco pensáis que es un acto Demasiado allá para ella O sea Básicamente Hala Llegamos a las A la cumbre de los gigantes ¿Vale? Tampoco era un ejercicio Demasiado Problemático para ella Picados gigantes Zona carne de DLC Que gracias a Dios No es DLC La tuvimos aquí De una De aquí todo lo que veáis Ni caso Ni caso Os voy a contar cositas así Muy puntuales Pero ni caso También llegará el momento De hablar de ello Aquí por ejemplo Por ejemplo Vais a ver A los señoritos De Zamor ¿Vale? Esta Esta tribu De Zamor ¿Veis? Utilizan El hielo Os cuento así rápidamente Para que veáis por ejemplo Cositas Un aperitivo Esta gente se lió con Marika Para intentar Destrozar a los gigantes De fuego Utilizan el hielo Contra el fuego Perfecto Pero que es lo que pasa Ahí está Que es lo que pasa Que cuando ya Marika Consiguió su plan Consiguió Reventar a los gigantes Y demás Pues los abandonó Y fijaos como está Los Zamor Ahora mismo están ahí En plan ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos han abandonado? ¿Qué hemos hecho? Son gente muy muy fuerte Son gente Ojito cuidado con ellos Igual que los monjes ígneos También Pero Fueron abandonados Por eso Su hogar ahora mismo Está en ruinas Básicamente Ojito cuidado Bueno Vamos a llegar Al sitio Donde vamos a encontrarnos A Juno Hoslow Juno Hoslow De Juno Hoslow Os puedo contar un poquito Ya su historia Para que cuando luchemos Contra él Ya sepáis más o menos De cuál tema Es el primogénito De la casa Hoslow Básicamente Ya sabe la casa Hoslow La casa Cuya Cuyo nombre Estaba manchado con sangre Grandes guerreros Y Dialos Era uno Era el hermano menor Dialos Digamos que era el cobarde Sus manos demasiado suaves Para empuñar una espada Así que recayó sobre Juno El deber De mantener el nombre La jerarquía La fama De la casa Hoslow Dialos Se queda a medio camino Cuando es Tocado por la Eh por aquí Cuando es tocado por la gracia divina Dialos se queda a medio camino Como sabéis Lania Su Su doncella Bueno su doncella No vamos a llamarlo bien Su ¿Cómo llamarlo? Eh por aquí Su sirvienta Su sirvienta Mira que enteremos aquí Mira que enteremos aquí Ya hablaremos contigo muchacha Ya hablaremos contigo Y de hecho Ahora va a haber alguien Que nos va a hablar a nosotros Ya veréis ¿Os acordáis de la Atena? Cuya misión Era la de Llegar hasta aquí Hasta cierta personajilla Ahora nos hablará La Atena No os preocupéis No sé si por aquí Pero seguramente Eh La Atena Ahí está Vale Simplemente nos dice Hacia donde tenemos que dirigirnos Ya sabéis que es nuestro espíritu La llevamos junto a nosotros Así que sin problema Eh Y nuestro Vale Nuestra amiga Millicent Está ahí esperando Nos va Nos va a esperar un poquito Aquí tenemos a nuestro queridísimo Juno Hoslow Y aquí tenemos Una doncella O el cuerpo de una doncella Quemada Y esta era Una Doncella Viajera Me encanta este set Para una personajilla así Está super guay ¿Dónde está? Aquí está Eh Doncellas viajeras Las doncellas atravesaban Las tierras intermedias Por diferentes motivos Alguna Buscaba una audiencia Con los dos Con los dos dedos Supone Otras Querían encontrar Sin luz Al que estaban Destinadas a guiar Maravilloso Eh Ya sabemos por esto ¿Dónde estás? Eh Nada importante ¿No? Nada importante Ya por aquí Gracias a esto Sabemos Que Las doncellas Tenían esa misión Si la misión Se quitaba de en medio A tomar por saco todo Es que era así De hecho Espérate Es que no sé si está por aquí No Nada No, no dice nada Importante Por eso Por eso es lo que pasó Con Bike Si a tu doncella Le quitas su don De ser En esta vida Pues la destrozas Básicamente Y ya está Entonces Esta doncella Todo parece indicar No es la doncella De Juno Podría decir que sí Pero yo creo que Más que nada Esta era una doncella Porque estaba aquí Vagando Simplemente Vagando Buscando A ese sin luz Al que llevara A su misión Ya está Simplemente Y bueno Juno Vamos a luchar contra él Es potente Es muy potente De la casa Hosslow Como ya sabéis Y nada Aquel al que Dialos Admiraba Admiraba como Nunca De hecho El tío es tan Míralo Se va a presentar ahora Es tan honorable Que fíjate Nos hace el saludo De los Hosslow Mientras nosotros Preparamos el ataque Para reventarlo Jeje Este ataque mola Busho Jeje Oye Pues si le pillamos El Le pillamos el rango Puede funcionar ¿Eh? Va Cuidado que juegas Con los láticos De los Hosslow Madre mía No puedo hacer nada Ahí va Vamos Juno Obviamente El tío Es muy muy diestro Con su arma Así que Cuidado 20 para acá Vamos a curarnos Ahí va Me toca Ahí va Ahí va Bien 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 Vale Ya te quedas sin Estus Yo estoy casi también igual O sea que estamos los dos igual Ahí va Corre 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 Ostras Ostras Vale Es muy bueno el tío Vale Vale Esto llevar este arma con las dos manos No es bueno No es bueno Llevar el arma con las dos manos Me ha dado ahí en serio Adiós Juno Adiós Adiós Eres muy bueno Eres muy muy bueno Chaval Conseguimos su set Que me encanta Y su Uah Y sus látigos Que mola mucho También Su látigo Que mola muchísimo 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 Vale Aquí está Pico de los gigantes Ahí está Perfecto Bueno Vamos a ver el látigo Que mola también Ya digo Es un arma que podéis llevar No está mal No está nada mal Aquí está Látigo de metal Hecho de finas y afiladas tiras flexibles de hierro Que recuerdan a pétalos de flores Esta obra de arte Se ha ido legando Se ha ido legando Entre las generaciones del ilustre Casa Hoslow Requiere gran destreza para su manejo Pero resulta ideal para provocar Grandes hemorragias La historia de la Casa Hoslow Es una historia de sangre Por eso causa hemorragia Y su set Que ya digo Es que es increíble Un casco de plata de doble cola Decorado con adornos florales Símbolo del patriarca De la venerada casa de Hoslow Juno Hoslow tenía un hermano pequeño Que no era más que un fanfarrón Dialos Su incapacidad para comprometerse A actuar era tal Que Juno heredó el legado De los Hoslow sin desistencia Lo que le dio la libertad De colmar de admiración A su hermano pequeño Es decir Como al final Los dos deberían estar luchando Por ser los cabezas de turno De la familia Como al final Dialos se quitó de en medio Porque no era ni un guerrero Ni nada Pues al final Juno Heredó ese don Bueno esa capacidad Y ya está Y como veis está en la armadura Que también lleva dialos Por eso dice Pieza que Que se lega de una generación A otra de la familia Hoslow Cuando Juno Hoslow Recibió una invitación A la mansión del volcán La rechazó discretamente Porque a él Sigue siendo un sin luz Ya he recorrido Muchos caminos Bañados de sangre Y aún así Nunca me consideraría Un campeón Resumen Juno Era Este cabeza Ahora mismo De la familia Hoslow Que el tío Era muy habilidoso El honor Lo tenía sobre todo Y que encima No quería considerarse Un gran campeón Es decir Él todavía era como muy Tú sabes Una persona Podemos decir ¿Cuál sería la definición De alguien que no quiere dar No quiere mostrar Todo lo bueno que es Se mantiene en su forma Introvertida Se mantiene como que muy Muy a la defensiva En esa En esa En esa forma De actuar Me gusta mucho Me gusta mucho Al final que Juno La historia al final Acaba aquí ¿Vale? Juno va dando Por las tiras de los gigantes Ha llegado hasta aquí Como si luz También parece ser Que ha podido Alcanzar esta zona ¿Cómo? Si hace falta El El medallón de Rold ¿Cómo ha llegado? No se sabe Tampoco es necesario saberlo Muchas veces queremos saber Más de lo que El juego nos quiere mostrar Puede haber llegado Por cualquier otro sendero Por cualquier otro camino Por cualquier otro medio Puede que también Pudiese haber llegado Habiendo conseguido Ese medallón De otra De otra doncella Que su doncella No fuese esta Pero fuese otra Nunca se Nunca se explica Tampoco Ya no se explica Pero bueno Llegó aquí Y con esto Sabemos que Ahí está El tío Simplemente Lo hemos matado Ahora el problema es diálos Ahora el problema es El gran diálos Pero bueno Habiendo hecho esto Ya sí que nos quedaría Esto Chicos En el próximo vídeo Toca hablar de De todo lo de la mansión del volcán Y de todo lo que tiene que ver con Ricard Madre mía lo que se viene Lady Tanis Gracias por el camafeo Ahí está Nos dice que si queremos una audiencia Todavía no queremos una audiencia Todavía no Todavía La tendremos en un segundo En el próximo episodio Lo comenzamos así Un talismán En el que aparece grabada La imagen severa Del pretor Ricard Señor de la mansión del volcán Cuando Ricard sucumbió a la herejía Tomar por la fuerza Se convirtió en norma Después de todo Los propios dioses lo hacían Aquí fue donde cambió todo ¿Por qué la gente de Ricard Dejó de seguirlo? Porque en un primer momento Lo de tomar por la fuerza Era un acto Que estaba habilitado La fuerza Te da permiso Para tomar lo que sea Pero no era una norma No había que hacerlo Todo obligatoriamente Sino que era algo Que bueno Se podía hacer Contra un enemigo Por ejemplo En vez de tener tanto honor Tanta tal Pues ibas destrozando Entrabas como elefante En cacharrería En sus territorios Y te hacías con ellos A la fuerza Pero de repente Esto se convirtió En una norma Hay que hacerlo siempre Y aquí ya Su gente empieza a decir Oye Se le está yendo un poco La pinza a Ricard Y ya Con el tema de la serpiente Ya con eso de devorar No solamente Ir comiéndose Todo lo que le diese poder Sino los propios recusantes Nosotros por ejemplo Ahora vamos a tener Una audiencia con él ¿Sabéis lo que significa? Que nos va a comer La idea sería que nos comiese Esa sería la idea Como todo recusante Que ha llegado a nuestro nivel Se lo come Esto para sus propios seguidores Dicen Pero bueno ¿Qué está pasando aquí con Ricard? De verdad que se le está yendo Pero del todo Y ya ni qué decir Cuando se le va un poco más Y quiere devorar A los dioses Nada más y nada menos Ahí es nada Porque fijaos Una cosa importante Esto lo explicaré En el próximo vídeo Pero para que lo sepáis ya Ricard En principio Era un personaje que Bueno Lo voy a hacer Mira Lo voy a hacer de esta forma Para que lo veáis mejor Aquí creo que Verna ya no tiene nada Que decirnos Creo que Paches tampoco Creo Nada Ahora veréis Ahora veréis Lo vamos a tener enfrente Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Lo vais a ver ahora mismo Lo vais a ver ahora mismo Vale Vale Perfecto Vale Mirad una cosa importante Aquí Llegamos Ahí está Vamos a entrar Tranquilamente Por fin La sala de audiencias Mirad una cosa importante Ahí está Esta es Ainglai Por ahora Esa de serpiente Que también es Ricard Ya son dos por uno Mirad una cosa Os cuento ya la historia Para que luego luchar con él No sea tan Así Tan loco Ricard Como ya sabéis Hermano Tanto de Radam Como de Rani Perfecto Él al principio Era un pretor Es decir Alguien que administraba La justicia Pero lo administraba La justicia De una forma Un tanto Como decirlo También Es que No me quiero No me quiero No quiero sacar La definición Demasiado Está un poco Ido Vale Demasiado Sádico Vamos a dejarlo ahí Sádico Porque Más que Sentenciar a alguien Y matarlo Lo que hacía era Causarle dolor Causarle Todo tipo de Vejaciones Causarle todo tipo De mutilaciones Ya veréis Ya veréis Cuando matemos A cierto personajillo Que está en la mansión Del volcán Él lo hacía a su modo Aparte Pues claro Fue ganando poder Fue ganando poder Fue ganando influencia Y llega un momento En el que Parece ser Que junto con Rani Empiezan a darle La vuelta La espalda A la gran voluntad A la orden dorada Él Tiene aquí Su mansión La mansión del monte Gelmir Una mansión Donde se hallaba El poder oculto De Digamos como Ya mira Te lo cuento así Para que lo veáis mejor Aquí está ¿No? Antiguos maleficios De Gelmir Rikar Hijo del reino Los volvió a poner en práctica Como nuevas formas de hechicería Descubre este poder Y no solamente Descubre este poder Sino que descubre A la gran serpiente El culto de la serpiente Y la gran serpiente Y entonces Rikar Empieza a decir Oye Aquí pasa una cosa importante ¿Y si con el poder Que tiene esta serpiente Más el mío Nos unimos Y acabamos De una Con el resto De semidioses Con el resto De hermanos Salvo obviamente Con su hermana Rani Y Radan A Radan se entiende Porque tiene un cuadro En la propia mansión del volcán Y a Rani también se entiende Porque aunque todavía No lo hemos visto Rani le dio un objeto A Rikar Para hacerle frente A Maliketh Por si En la noche De las cuchillas negras Maliketh aparecía O se ponía en contra Rápidamente de ellos Fuese nuestro amigo Rikar Quien se enfrentase A Maliketh Y le hiciese frente Con ese objeto Que lo veremos En farón azul Todavía no O sea que fíjate Hasta que punto Rani y Rikar Estaban unidos Eran hermanos unidos Pero el resto de deidades No tenían nada aquí que ver Así que Rikar Podía ponerse en contra de ellas Y en contra de la gran voluntad Como no Igual que su hermana Rani ¿Qué es lo que pasa? Que Rikar En un momento Pues se deja Comer Por la gran serpiente Y en ese momento Es cuando Rikar Ve, vislumbra Las ambiciones De la propia serpiente Que no era La de Comer Comer Y comer Para hacerse más poderosa Sino la de llegar A comerse Al propio mundo Al propio mundo Entonces digamos Que Rikar Cambia un poco Su percepción De matar a los dioses O sea Yo me uno A esta serpiente Para ganar poder Para matar a los dioses Y postularme yo Como un cabeza En cuanto a tema De controlar a todo Por el tema De la ambición Del poder Porque en vez De matar a los dioses Me los como Y gano más poder Como que hubo una fusión De intereses Básicamente se hizo Una fusión de intereses Uno quiere matar dioses Otro quiere comer Comer, comer Se unen las dos cosas Comer dioses Punto Otra de las cosas O de las causas Que provocaron Que la gente Los soldados Los guerreros de Rikar Le disen la espalda Y ya no solo le disen la espalda Sino que intentasen Matarlo Básicamente Con este arma Vamos a intentar Le hacemos un traje Intentasen acabar con él Porque estaban viendo Que ya a su A su queridísimo señor Se le estaba yendo la pinza Del todo Como he comentado Aquí lo veis Arma que sirve como espadón Y lanza Se cree que fue utilizada Para cazar una gran serpiente Inmortal en el pasado Y esgrime una gran hoja luminosa Al enfrentarse a tal criatura Cuando las aspiraciones heroicas Del señor se degeneraron Hasta convertirse En mera avaricia Vale Sus hombres buscaron Un arma con la que Pudieran detenerlo Esto implica O indica Que Rikar al principio Si que quería Pues eso Tener su territorio Tener su Su castillo Básicamente la masión del volcán Sus terrenos Conquistar Lo típico que un gran señor Quisiese Para él mismo Y para con los suyos Pero de repente De esa Ese don de conquistar Pasó a ser avaricia Pasó a ser Quiero comérmelo todo Básicamente De vida a la serpiente Esto voy a hacer así Porque seguramente No pueda A ver si puedo Esto va a ser una locura No tenía pensado hacerlo ahora Pero bueno Venga Aleo Que es navidad Uno Dos Me va Me va a reventar la serpiente Seguro Uy Tres Veneno Bueno No pasa nada Ay Igual se puede Ay Ahí está A ver si puedo aturdirla Pero no puedo aturdirla Vamos por aquí Oh Vamos Ahí va Boom Boom Maravilloso Perfecto Otra vez con veneno Pero chiquita ¿Tú qué? Ahí va Oh Se la ha comido Igual que yo Demasiado, ¿no? Demasiado Bueno, mira Aquí me come Bueno, no me come Me podría haber comido Pero no lo hace Ahí está Voy a comerme esto Y ahora Demasiado lento Somos Demasiado lento Somos Muerta Muerta la serpiente Ahora es cuando sale Nuestro queridísimo Ricard ¿Tengo para quitarme? Tengo para quitarme Ala Perfecto Muy bien A ver Ricard Lo que dice Ahora ya sale Ricard Con una espada Que os va a sonar mucho Porque sí Viene de Blasphemus La espada Blasfema Mimo nombre y tal Aquí es donde se descubre Que efectivamente Ricard lo que estaba haciendo Es de audiencia cero Comerse a todos los Los recusantes Que llegasen a este nivel Me voy a callar Que lo escuchemos Así que Vaya, vaya Very warm Ahí está Dios ¿Veis su mano? ¿Os recuerda algo? Las manos que había Por ejemplo En la mansión de los Caria Por eso dije Que parecían ser Experimentos suyos ¿Veis? Esto ya es Degeneración por degeneración Como veis Le salen muchas manitas Pequeñas Que simbolizan Efectivamente Todos aquellos Que ha devorado Ahí va Uh, voy A ver si puedo Vale Uh, cuidadito Vale Otro más Vale Muy bien Cuidadito aquí Que el tío Es poderoso Ahí va Ahí va Me viene encima No pasa nada Ahí va Muy bien Uy Me ha venido Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Vale Vale Va a hacer su ataque Poderoso Pero No lo vamos a dejar Uy Que lástima Ahí va Vamos Muerto Muerto Adiós Ricard Que buena A la primera A la primera Nadie Logrará Retenerme Captivo Jamás muere Una serpiente Y se ríe El tío Esto que nos dice Que efectivamente Ricard De aquí a un tiempo Lo inmune En el DLC No creo Pero Debería revivir No revivir Sino regenerarse Y Una cosa importante Sobre todo Ocular Sí Esto nos va a mostrar Una cosa muy importante Sobre todo marrón Que cubre una cota de malla La insignia de la parte delantera Se designa a su portador Como los ojos Y oídos decir Gideon El omnisciente Claro que sí Es decir Que aquí obviamente Teníamos a este personajillo Que estaba Pues espiando Para recabar información Para dársela a Gideon Ahí está Y como veis Ese ojo Es el que está impreso En los escarabajos Por eso os comenté Que los escarabajos Estaban sirviendo también Como ojos Para Gideon Ahí está Bueno Hemos conseguido Cositas de De Ricard Cositas interesantes De Ricard Aquí está Muy bien Ricard se transformó En una serpiente gigante Capaz de devorar A sus presas Para seguir creciendo Y vivir eternamente Lo entiendo El camino de la blasfemia Es largo y peligroso Por lo que no es posible Recorrerlo Si no se está listo Para pegar Curioso 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 Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la espada? Ya que estamos ¿Vale? Ya que estamos Nos podemos sentar Ya está Subimos de nivel Pues yo que sé Destreza mismo Ahí está Y ahora Podemos hacer un TP Ahora me enseño el volcán Para avisar a Tannis Mira Ha pasado una cosa Tannis Ha pasado una cosa No sabes tú Lo que ha pasado Mira que esto Tenía pensado hacerlo En el próximo vídeo Pero ya Ya me he picado Mira Mira, mira, mira Mira Para que sepáis ¿No? Esta parte de la mansión Como ya sabéis Para recibir a los nobles La cara amable De Rickard La cara regia de Rickard Pero también tenía La cara oculta Que ya vimos De la mansión del volcán Donde era la sala de torturas Donde él experimentaba Para Crear a su propio ejército De hombre serpiente Vale Pues Esa gente que torturaba Aquí te veis Eran básicamente Inquisidores Sádicos Eran sádicos Básicamente Con armas Hechas No para No para justiciar Sino para causar daño Causar heridas Ahí está Causar todo tipo Ahí está De aberturas en la piel Rueda de guiza Esta rueda la utilizan también las Las doncellas Las vírgenes aductoras Gran rueda de hierro Revestida de cuchillas Que desgarran la carne Es un instrumento de tortura Usado por el inquisidor Guiza El giro de la rueda Provoca fuertes dolores Y hemorragia Su diseño se adoptó Para usarlo En las emblemáticas Armas blandidas Por las vírgenes de hierro Guiza Básicamente Es eso Alguien bajo las órdenes De Ricard Que era un torturador Listo Ya está Ya digo Se supone que Ricard Estaba hecho para justiciar Simplemente Pero luego se convirtió En un sádico torturador Y nada más que eso Fíjate tú Las cosas como son Guapale A ver señorita Tanith ¿Sabes que hemos matado A tu señorito? Tú Entonces es cierto Has vencido a nuestro señor No Debo darte las gracias Nuestro señor Aún era débil Nos lo has hecho ver La derrota no es el final Nuestro señor es inmortal Y algún día se alzará de nuevo ¿Veis? Hasta entonces Debo seguir el camino Y cumplir mi cometido Muy bien Me marcharé de la mansión Del volcán pronto Te sugiero que hagas lo mismo Echaré de menos Estos encuentros El campeón que recorre La senda oscura Brilla con el mayor esplendor Siempre fui Una admiradora Esto significa Que los Recusantes Han llegado a su fin Que hay desbandada Que se acabó Ya está Quizá volvamos a encontrarnos En el camino Que se acabó Que ya está Que no hay recusantes Que aquí acaba todo Para ellos Te ha dado por matar a Rikar Menuda caja de sorpresas Te has hecho Vaya Haces que todo este disparate Parezca menos disparatado Por así decirlo Quizá un Cislu Se convierta en señor del círculo Después de todo Pero por ahora Esta mansión está acabada El bestial se ha midi O se ha caído Y Tannis ha perdido la cabeza Un desastre Pero ¿Qué otro final Podría esperarse Cuando la ambición Corteja la blasfemia? Pero bueno Aquí me tienes Una vez más Libre de ataduras Adiós amigo mío Paches le da igual todo Y bien ¿Has venido a hacer un donativo De despedida En Emporio de Paches? No La verdad es que no Paches Como ya sabéis Os comenté Puede que esté enamorado De cierta personajilla Puede que esté enamorado ¿De quién? Ahora veréis Ahora veréis Como veis La cabeza de Rikar Sigue aquí Y se la está comiendo Nuestra queridísima Tannis Sí Que veis estas manos Todo lo que sale de aquí Si es así Se supone que Tannis Se come A Rikar Y en un futuro Bueno ¿Cómo decirlo? De una forma suave Ahí está Rikar saldría Del cuerpo de Tannis Básicamente Se empezaría a regenerar Y saldría del cuerpo de Tannis A lo alien Sí Básicamente Pero nosotros No vamos a dejarla ¿Por qué hemos venido aquí? Pues porque Tenemos a Paches Que ha venido A por un detalle Ahora que Rikar no está Ahora que Rikar está muerto Ha visto la oportunidad Y dice Uy Momento simp Eres tú otra vez Es una lástima Que tengas que verme así Bueno Cometí un pequeño desliz Eso es todo Debería haberme limitado A hacer lo que se me da mejor Pero no pasa nada Sé que puedo confiar en ti Inocente Sí Pero un alma bondadosa Asegúrate de que Tannis Reciba esto Castañola de bailarina Ah no es nada Solo que Me atormenta verla tan disgustada Vamos Tannis Recupera tu orgullo Tannis está a la pobre Ahora mismo de caída también Porque su gran señor Ha muerto Y ahora tiene que comérselo Y demás Pero bueno Está a la pobre Paches es un sim Totalmente Está enamorado de Tannis Y ahora ve la oportunidad O viste la oportunidad De darle un obsequio Para ver si Tannis se fija en él Pero ¿Qué pasa? Ha venido al castillo sombrío Para conseguir estas castañolas De bailarina Recordamos que Tannis Anteriormente Era una bailarina Ahora veremos su descripción De su set Y veréis como sí Entonces Algo que le hiciese Oye Fijarse en Paches Pero Paches no ha contado Con que este castillo Aparte del veneno Pues tiene a los caballeros Imputrescibles Tiene a los perfumistas Corruptos Tiene una serie de peligros Que bueno Lo han dejado Como habéis visto Ahora mismo está así Pues puede que esté envenenado Puede que esté a punto de morir ¿Lo harás entonces? Así al fin podré descansar Amigo mío Y Paches Se desmaya Mucha gente piensa ¡Oh! ¡Paches ha muerto por fin! ¡Ha muerto por fin! Eh... Ya lo veréis Ya lo veréis Posiblemente sí Posiblemente sí Vamos a hablar con Bernal Es que aquí hay mucho Mucho diálogo Ya sabéis Y ahora ya vamos Al final con Tanis Leyendo Las castañuelas Vamos ya con Bernal También Ah por cierto Ya que hemos cumplido La misión Del soldado de De Ricard Pues nos da las gracias Ya está Que es lo que quería Bernal ¿Qué? Mataste a Ricard No te guardas rencor Los fuertes abren paso Ese es nuestro código Incluso él estaba preparado Para su miserable final Cuando blasfemó Contra su propia carne Pero de todos modos La mansión del volcán Ya no existe Aunque puede que todavía Podemos cumplir Una antigua promesa Hemos dado caza a los nuestros Y tomado lo que era suyo Y con todo bajo control Ha llegado el momento De alzarse contra el árbol aureo Este sigue en sus trece Oh voluntad mayor Escucha mi voz Soy el recusante Bernal Heredero de la voluntad De mi hermano Se refiere a Ricard Y caerás ante mi espada No nos negamos A ser tus peones Considera esto Una advertencia Ya está Cuando dice hermano Se refiere a Ricard No penséis que tiene Un hermano a la vez No Se refiere a Ricard Y ya está Pues bueno Pues ya está Pues muy bien Vamos a leer Las castañuelas Aquí están No, están aquí Sí Aquí Castañuelas usadas Por las bailarinas Precedentes de tierras extranjeras De las hadopaches Su apasionado baile No oculta ningún arte de seducción Sino solo una digna belleza El regalito de Paches A la señora ¿Qué pensáis que va a hacer Tanith? Obviamente enamorarse de Paches ¿No? Es un presente Que le acaba de dar Cuando su Su ex Pues Ha muerto Pero Tanith Tiene el corazón más frío Que mi propia ex Así que Entregar castañuelas Y bien No necesito eso Debo continuar devorando A mi amado señor Y a tomar por saco Se acabó la historia Así de claro Ya está Necesito tiempo El cuerpo de nuestro señor es grande Y no se consume fácilmente Querido Ricard Encuentra apoyo en mí Dios es ser tu serpiente Tu familia Un día Devoraremos a los dioses juntos Tanith Está tan obsesionada Con Ricard Que mira Pasa totalmente Y olímpicamente De Paches Desea ser su serpiente Si desea devorarla Devorar a Ricard Para ser uno Y así el día de mañana Puede ser muy poderosos Pero nosotros Hasta luego Vale Muy bien Ahora Se viene Este señor Que es muy poderoso Y muy fuerte Uy no podía Ay Madre mía Que tiempo es duro Ya empieza a usar Sus ataques de Otras Sus ataques de De Crisol Nos va a dar una cosita El Crisol Que no vamos a leer Porque no quiero Ahí va Te queda un toquecillo No He caído ahí Otra vez En serio Madre mía Que pesado Muere Ala Fuera Listo Ala Bueno Es que no sé si leerlo Ya nos quedamos Ala Para que lo sepáis Se trata de una manifestación De las energías vitales primarias Del árbol aureo Un aspecto de Crisol primordial Donde hubo un tiempo En que toda la vida de forma Era solo una Por ahora no nos dice nada ¿Verdad que no? Nos sentamos Y cogemos el set de Tanith Para que entendáis El tema de las castañuelas Aunque ya lo he contado Pero para que entendáis El tema de las castañuelas Este set me encanta también Otro que me encanta Máscara que portaba Tanith La dueña de la mansión del volcán Diseñada a imagen y semejanza De una reina extranjera Aumenta la destreza Tiempo a Cuando Ricard posó su mirada Sobre Tanith Esta trabajaba como bailarina En un reino lejano Ricard no tardó en hacerla Su consorte Ella fue la única humana Que permanecía a su lado Cuando se transformó En la serpiente blasfema Fue entonces Cuando Tanith Realmente quedó cautivada Por él Es decir que cuando Fíjate que Ricard Le dio la poción Del olvido A Tanith Para cuando este Se transformase En el híbrido Con la serpiente Se la tomase ella Y olvidase a Ricard Totalmente Y no viese esa escena Tan grotesca Tanith no se la tomó Porque amaba demasiado a Ricard Y cuando este Se transformó En la serpiente Fue cuando Tanith De verdad Se enamoró más de Ricard O sea le gustaba a la gente Con poder A la señorita Tanith Madre mía Y al final Pues ya ves Templo DJ Para que veamos lo último Pero claro El legado de Tanith No queda aquí El legado de Tanith No queda aquí Ahora veréis lo que pasa Con el legado de Tanith A partir de aquí A partir de aquí La mansión del volcán Ya queda sola Quedará Quedará como un lugar abandonado ¿Vale? Y bueno Con la idea O con el recuerdo De ser un sitio Que atraía a los nobles A la par que aquellos Acusados Con los que eran Experimentados Básicamente Ya sabéis también Con el tema de los albináuricos Como se les experimentaba Se les quitaban las pieles Se las daban al noble Sacrodermo Pensad también Que incluso El apóstol Sacrodermo En su segunda fase Se le alarga el cuerpo Pues como estas señoritas Corre, corre, corre Baja Dios Muero No, no Me acaban de cocer A fuego lento A fuego lento Me acaban de cocer Bueno No queremos matarla Ni queremos darle la poción Ya está Esto tenéis que hacerlo así Un par de veces Hasta que Zorayas Se largue ¿Vale? Así es como Nuestra queridísima Zorayas Se va Deja la carta Y el pesar de la edicar Verás tú Verás tú Esto va a ser algo muy bonito Y muy Y muy ¿Cómo decirlo? Horroroso A partes iguales Ya veréis La carta Aquí Ya veréis Bonito y horroroso Carta de despedida Escrita por una mano inexperta Deseo emprender un viaje De este modo Algún día Podré continuar el trabajo De mi madre Podré ser la orgullosa Hija de Tannis De la mansión del volcán Adiós Siempre ha sido tan amable Tan inflexible Mi Adalid ¡Ay! Nos ha enamorado Nos ha enamorado ¿Qué nos quiere decir esta carta? Que posiblemente en un futuro Veríamos como Nuestra amiga Zorayas Coge el testigo de Tannis Y puede que forme de nuevo O funde de nuevo Los recusantes Por sí misma Ojito cuidado Esto en un DLC Podría estar interesante Pero no creo que lo veamos Pero ya sabéis Más o menos Eso está así Y ahora viene la parte turbia Turbia, turbia, turbia Desconcertante retrato De una mujer Que fue despellejada Su sonrisa transmite Ternura y calma Hasta ahí todo bien Se dice que esta mujer Que se llamaba Daedicar Se entregó a todos los tipos Inimaginables de adulterio Y placer impío Dando a luz A una infinidad De grotescos hijos Esta fue la muchacha Que bajo Digamos los experimentos De Ricard Pues se acostó Con vete tú a saber qué Se acostó Con vete tú a saber qué Y quién Y empezó a dar a luz A estas Hombres serpientes Y demás Aberraciones Podemos decirlo así Aberraciones Fruto de esa experimentación De ahí nació Zorayas Esa sería la madre de Zorayas Realmente Ahí lo tenéis La verdadera madre de Zorayas ¿Cómo os quedáis? Os comenté que iba a ser Turbio ¿Verdad? Pues sí Imaginaos a una señora Teniendo relaciones Íntimas Con Aberraciones Y que como Cuyo fruto Daba Pues eso Hombre serpiente Ahora propia Zorayas Y demás cositas Bueno ¿Por qué me he venido aquí? Pues porque ya vamos a hacer Un completito No vamos a venir Donde conocimos a Paches Porque como sabéis Paches ha quedado Un poquito mal ¿No? Cogemos esto Taca 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 Fragmento de cristal Es decir Un trozo de cristal roto Esto suena ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Espera No me digas Que eres tú Sí Se rinde Y listo ¿Os suena esto? ¿Verdad? No sabía que éramos nosotros Hasta que le hemos dado Una buena paliza Ahí está Ahí está Ahí está Efectivamente Ah Hace mucho que no te veía Ni siquiera te había reconocido Pensaba que eras un semi-humano O algo por el estilo Ha sido un pequeño error Sin importancia Ya sabes lo que quiero decir ¿Qué tal si hacemos borrón Y cuenta nueva Y volvemos a nuestros negocios? Paches le da igual Ya a Tannis Le da igual todo Vuelve a las andadas Por todos los dioses Este negocio va cada vez peor Sobre todo si sigo topándome Con gente como tú Quizá va siendo hora De que monte otra tienda Con los chicos Y ya está Ya está Simplemente Podemos hacer así Y ya vuelve a ser Una tienda Básicamente Si Paches Se desmayó No murió Simplemente se desmayó Y cuando recobró El conocimiento Volvió a su cueva Volvió a su A su territorio seguro Y continúa Siendo el mismo de siempre Tannis ha muerto Por lo que al final Se acabó Él sigue con su vida Es Paches al final Al cabo Mira por el mismo Y se acabó Como digo Ala Vende lo mismo Todo lo mismo No hay más que hablar No hay más que hablar Pues chicos Esto no lo tenía pensado Pero como es año nuevo Que leches Un episodio Completito 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 Espero Que os haya gustado De verdad Ya sabéis Cualquier duda Me la dejáis por aquí Por comentarios Próximos episodios Vamos a ver Leindel al detalle Al dedillo Continuamos también Haciendo la masión del volcán Lo que nos quedó Que ya no es mucho Pero bueno Para ir quitando cositas De por medio Y nada Que espero que os haya gustado Tantísimo como a mí hacerlo Y nos vemos En el próximo episodio De Loreplay Hasta la próxima Chicos Adiós Gracias por ver el video